Iniciemos y traten de avanzar en la enfermedad. Si se quedan igual, nos quedamos hasta las 9, 10 de la noche. Eso ya depende de ustedes. Pero avancemos con cuerpo lunar y luego tomamos la lección de falla cardíaca. ¿Ok? Entonces, las personas que van a exponer, por favor. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, se le escucha. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a empezar la exposición del corte pulmonar. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva? La cardiopatía pulmonar es también conocida como corte pulmonar. Y esta de aquí la podemos definir como la alteración, ya sea de la estructura de la función o de ambas. O sea, de la función y de la estructura del ventrículo derecho. Y esta de aquí se puede ver alterada por una neumopatía crónica que va a estar desencadenada por la hipertensión pulmonar. Aunque también es preciso mencionar que la disfunción del ventrículo derecho es una secuela importante de la insuficiencia cardíaca con fracción de inyección preservada y también con fracción de inyección reducida. Pero esto de aquí no se considera como cardiopatía pulmonar. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva? Ya. La hipertensión pulmonar es la causa más común del corte pulmonar. Las personas que padecen hipertensión pulmonar van a tener o van a sufrir cambios en los pequeños vasos que están dentro de los pulmones. Y estos de aquí los constriñen. Y esto conduce al aumento de la presión arterial del lado derecho del corazón. Por ende, se le va a dificultar al corazón poder bombear la sangre hacia los pulmones. Y si esta presión arterial pulmonar continúa, se va a ejercer tensión sobre el lado derecho del corazón. Y esto es lo que conlleva al corte pulmonar. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva? Bueno, con lo que respecta a la etiología del corte pulmonar, la cardiopatía pulmonar crónica se desarrolla en respuesta a la hipertensión pulmonar crónica. Y es el resultado de trastornos, ya sean del paréntema pulmonar, de vasculopatías pulmonares primarias, o también de entidades patológicas que conducen o que producen hisposis alveolar. Pero la verdad es que la prevalencia de la cardiopatía pulmonar es difícil de determinar o de definir. Porque no todos los sujetos que padecen de la enfermedad pulmonar crónica van a desarrollar una cardiopatía pulmonar. Y asimismo también es difícil de determinar, porque ante la exploración física, sistémica, y también ante las pruebas de laboratorio, son relativamente ineficaces para poder detectar la hipertensión y la cardiopatía pulmonar. Pero aún así son muy utilizadas la estrografía doper bidimensional y también los biomarcadores. Esto de aquí puede facilitar la detección del corte pulmonar. ¿Puedes poner la otra? Continuando, la hipertensión arterial pulmonar la podemos definir desde un punto de vista hemodinámico, como la progresión de la presión arterial pulmonar elevada. Y es mayor de 25 milímetros de mercurio. Entre las causas de la cardiopatía pulmonar crónica vamos a tener enfermedades, como ya mencioné, enfermedades del paréntema pulmonar. Entre estas, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vamos a tener enfermedades pulmonares intersticiales, fibrosis pulmonares y en sistemas combinados, bronquiectasia, fibrosis quística, entre otros. También los trastornos de hipoxia crónica alveolar, entre ellos síndrome de hipoventilación alveolar y hipoventilación central. También trastornos de la pared torácica. Y también vasculopatías pulmonares, entre ellas la hipertensión arterial pulmonar. También hipertensión arterial pulmonar causada por fármacos, toxinas. Y la enfermedad pulmonar crónica crónica. Puedes poner la siguiente diapositiva. Y con lo que respecta a la epidemiología, cuando las personas desarrollan la cardiopatía pulmonar, esta de aquí, tienen mal pronóstico independientemente de cuál sea la causa subyacente. Y aunque la enfermedad obstructiva crónica y la bronquitis crónica generan el 50% de los casos de cardiopatía pulmonar en América del Norte, cualquier enfermedad que afecte ya sea el parenquina pulmonar, vasculopatías pulmonares o que conlleven al hipoxia alveolar, pueden conducir la cardiopatía pulmonar. Puedes poner la siguiente diapositiva. Gracias. Buenas tardes, doctor y compañeros. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la fisiopatología y ciertos mecanismos básicos. Bueno, aquí cualquier entidad que cause o que afecte a los pulmones, ya sea EPOC o tromemboria pulmonar, va a afectar a los mismos causando lo que es una hipoxia alveolar, lo cual va a ser el eje principal o centro para esta patología. Y aquí se van a ver ciertos cambios, tanto a nivel vascular como a nivel cardíaco, lo cual nos va a generar un porc pulmonar. Aquí el mecanismo fisiológico más común suele ser la hipertensión pulmonar y el cuerpo pulmonar lo vamos a definir como el resultado de un aumento de presión en el corazón derecho, producto de la hipertensión pulmonar asociado a las enfermedades pulmonares. Bueno, aquí la hipoxia que se genera a partir de una patología subyacente nos va a condicionar a diferentes mecanismos, ya sea el remodelado del hecho vascular pulmonar o también la vasoconstricción pulmonar. Siendo estos los dos principales fenómenos, los cuales van a cursar por los vasos pulmonares y van a desencadenar lo que es la hipertensión pulmonar. En cuanto al remodelado del hecho vascular pulmonar, aquí vamos a tener que conforme estos vasos se vayan a exponer a ciertos estados de hipoxemia, van a generar lo que son cambios en su estructura, en sus íntimas. Es decir, estas se van a hacer más gruesas y por lo tanto van a favorecer a que exista un aumento en la presión de los vasos, en la presión pulmonar arterial. En cuanto a la vasoconstricción, esto es muy importante, ya que recordemos también que la hipoxia tiene diferentes aspectos en diferentes vasos sanguíneos, dependiendo de estos va a ser el efecto. Es decir, si es en los pulmones, aquí se va a dar una vasoconstricción, y si es a nivel de los vasos sanguíneos periféricos, va a generar lo que es una vasodiratación. Estos dos factores van a condicionar lo que es el aumento de las presiones pulmonares por hipertensión pulmonar, y para definirlas, tiene que haber una presión arterial media por encima de 20 milímetros de mercurio. Aquí cabe recalcar que en los individuos, en términos fisiológicos, la presión va a estar de 10 a 15 milímetros de mercurio, y si se presenta algún fenómeno como EPOC o cierta patología, esto tiende a aumentar, y por ende se va a considerar lo que es una hipertensión pulmonar. Para entender esto de una mejor manera, pasen al siguiente, por favor. Todo va aquí a iniciar en la aurícula derecha, la cual va a recibir todo el retorno venoso de los órganos que van a aprovechar la sangre mediante las venas cavas, tanto la superior como la inferior, y a su vez esta sangre dentro de la aurícula derecha, mediante la apertura de la válvula tricúspide, pasa la sangre a lo que es el ventrículo derecho, y por medio de la apertura de la válvula pulmonar, y la arteria del mismo nombre va a enviar lo que es esta sangre hacia los pulmones, lo cual va a estar rica en dióxido de carbono, y aquí esto se dirige a lo que es la circulación menor, o también denominado lo que es la circulación pulmonar, donde aquí va a ser el proceso de hematosis, el cual es el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno en el espacio alubiolar. Una vez que ya toda esa sangre se haya oxigenado, esto va a regresar a lo que son las cavidades izquierdas del corazón, iniciándose principalmente por la aurícula izquierda, aquí mediante la apertura de la válvula mitral, va a dejar pasar lo que es la sangre oxigenada hacia el ventrículo izquierdo, y por último, mediante las aperturas de la válvula aórtica, va a expulsar lo que es esta sangre a la circulación arterial para que todos estos órganos, ya sean desde la cabeza hasta los pies, se nutran y puedan llevar a cabo ciertas funciones metabólicas, y a su vez, aquí se lleva a cabo lo que es ya la expulsión del dióxido de carbono, el cual es captado de nuevo por el sistema venoso, y retomado de nuevo a la aurícula derecha, mediante las venas cavas, tanto superior como inferior. Y así es como... Bien, ahí es la diapositiva. ¿Se acuerdan como yo les explicaba? Pero bueno, no les puse la imagen, bueno, sí les puse la imagen creo de Google, y pues ahí decía, lo que es todo rojo, corazón izquierdo, y yo les explicaba de circulación mayor y menor. Bueno, pues bueno, la hipertensión arterial, lo que vamos a ver el día miércoles, sería una de las causas, en el caso de obstrucción al flujo de salida del ventrículo izquierdo, así, que es la hipertensión sistémica, una de las causas que conduce a disfunción ventricular izquierda, una de las causas, pero lo que imita, o sea, las presiones, desde el punto de vista fisiopatológico, lo que la hipertensión arterial es en ventrículo izquierdo, en cavidades izquierdas, lo es la hipertensión pulmonar en cavidades derechas, entonces, el sustrato fisiopatológico, de aumento de las presiones, o obstrucción, algún tipo de obstrucción, a la salida de lo que es ventrículo derecho, pues viene condicionado por todo lo que ustedes ya nombraron, esas enfermedades crónicas pulmonares, todas esas enfermedades crónicas pulmonares, que condicionan un aumento en la presión de la arteria pulmonar, y decía que fisiopatológicamente, porque eso es lo que conduce, o sea, hipo, trombolismo crónico, fibrosis pulmonar, o bronquiectasia, todas estas enfermedades pulmonares obstructivas, o enfermedades intersticiales, o todo lo que afecte al corazón derecho, en este caso, sobre el pulmón, por lo que tiene que ver con la circulación menor, representa la hipertensión pulmonar, y por lo tanto, la obstrucción a la salida, esto de manera, si cogemos corazón derecho, de manera retrógrada, o de manera antero, va a repercutir en el corazón izquierdo, y por eso es que tiene el nombre, pues no, es decir, enfermedad cardíaca, este, representada, o, dentro de las causas, por el pulmón, ¿sí? o un pulmón crónico, afectado en su representación de hipertensión pulmonar, y que por lo tanto, afecta el corazón. Entonces, lo que representa la circulación sistémica, a través de la hipertensión arterial, representa la circulación pulmonar, a través de la hipertensión pulmonar, y de todo lo que condicione esto, ¿no? Detrás de eso, están las enfermedades pulmonares obstructivas, y eso es lo que conduce, una vez que ya se encadena esto, pues es, sin marcha atrás, y el pronóstico es malo de estos pacientes, ¿no? Adelante. Entonces, ¿sí me escucha? Fuerte, no se la escucha. Ahí, ¿sí me escucha? Sí. Ya, entonces, cualquier situación que obstaculice este flujo, se va a considerar como una causa, para una causa de insuficiencia cardíaca. Entonces, hablándolo en términos generales, el cuerpo pulmonar va a ser una falla del corazón, por causa de los pulmones. Aquí, aquí se va a ver dos mecanismos, que van a dar el cuerpo pulmonar. Primero, por un lado, vamos a tener la sangre, que llega al lado izquierdo, para mandar lo que es la nutrición hacia el cuerpo, generando así situaciones de insuficiencia anterógrada. Y por otro lado, vamos a tener también la resistencia aumentada por los pulmones, los cuales van a generar un flujo retrógrado, aumentando así el trabajo, y también generando una comprensión, lo que posteriormente ya vendría a dar fallas. Siguiente. Ya, aquí, entonces, en ciertas situaciones, los problemas se van a generar por ciertas alteraciones. Primero, vamos a tener los problemas en la ventilación del pulmón, como por ejemplo, aquí la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el consumo de tabaco. También van a entrar las alteraciones en la circulación, como por ejemplo, las embolias, las embolias y ciertas, las personas que presentan lo que es la trombosis venosa profunda, estos tienen mayor riesgo de generar un trombo, y que estos trombos vayan a la circulación pulmonar, y puedan aumentar la presión. En cuanto a las otras alteraciones en la caja toráxica, aquí vamos a tener las desviaciones escolióticas, las costocondritis, y también lo que va a implicar a la disminución de la amplitud de los movimientos pulmonares. También se puede considerar como consecuencia un aumento de las resistencias vasculares pulmonares, cuestiones como son el ejercicio, la ansiedad, el frío, las cuales también van a provocar una vasoconstricción. Aquí el corazón derecho para llevar a cabo lo que es su gasto cardíaco y sus movimientos tiene que responder a tres variables, que son la precarga, la poscarga, y también tiene que haber una buena contractibilidad. En cuanto a la sangre que llega a lo que es ya la aurícula y ventrículo derecho, aquí vamos a recordar que ellos reciben todo lo que es el retorno venoso por las venas cavas. Esto vamos a denominarlo como la precarga. Y aquí tanto las aurículas como el ventrículo derecho al tener una suficiente, tienen que tener una suficiente fuerza para poder expulsar lo que es del ventrículo hacia el pulmón. Y esto lo vamos a denominar postcard. Y el otro mecanismo es que tiene que haber una buena capacidad de contractividad para que se puedan llevar a cabo lo que es la expulsión del ventrículo hacia los pulmones. Entonces, ¿qué sucede cuando existe un daño pulmonar por EPOC? Aquí tenemos a los alveolos, como dijimos, estos van a ser estructuras pulmonares en donde se va a llevar a cabo lo que es el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno. Aquí con el paso del tiempo y en personas que son adictas al tabaco, esta ceniza va a estar lo que es, como podemos ver aquí en el alveolo, van a estar aquí llenas de aquí de ceniza y va a generar lo que es una situación de inflamación y entonces posteriormente vendría el daño. Aquí tanto el bronquiolo, el bronquio y los alveolos se van a encontrar bajo una situación de inflamación, lo cual va a interrumpir este intercambio de dióxido de carbono por oxígeno y va a generar lo que es una condición de hipoxema. Aquí el problema va a ser es que a nivel, aquí van a existir vasos sanguíneos pequeños, los cuales van a estar en contacto con el alveolo y al no poder estos ser oxigenados van a crear una vasoconstricción, es decir, se van a apretar y por ende el pulmón va a tener más resistencia y el corazón no va a poder mandar suficiente oxígeno a ciertas partes para que cumplan todas sus funciones. Aquí la falta de oxigenación va a generar también lo que es un desbalance en la balanza del pH, lo cual esto va a favorecer lo que es a los acúmulos ácidos y lo cual va a generar también una situación de vasoconstricción. Entonces aquí en el ventrículo derecho se va a someter a dos situaciones. Siguiente, por favor. Y aquí primero vamos a tener a una sobrecarga de volumen porque aquí el corazón, porque la sangre que no puede llegar con éxito a los pulmones se va a regresar hacia el ventrículo derecho. Y la segunda situación es que aquí la aurícula también va a estar mandando en cada latido cantidades de sangre, lo cual va a el ventrículo va a tener una poscarga aumentando así el volumen y la presión. Y aquí va a generar lo que es una hipertrofia excéntrica. Por otra parte, también aquí, por otra parte, aquí el ventrículo derecho también suele tener ya sea por el flujo retrógrado de los pulmones como del flujo anterógrado de la aurícula va a tener cambios en la presión, va a tener una sobrepresión. Y aquí el cual va a ser que el ventrículo, es decir, el ventrículo aumente de tamaño, pero disminuye su capacidad, creando así lo que es una hipertrofia concéntrica y posteriormente un fallo diastólico. Aquí tenemos también esto se genera en procesos agudos. Aquí tenemos el ejemplo de una persona que tenga como es varices en sus miembros inferiores. Aquí va a crear un trombo. Este trombo va a viajar por el retorno venoso, va hacia el corazón y este va a expulsar, va a quedarse como decir, va a quedarse implantado en una parte del pulmón, lo cual va a generar una situación de embolia pulmonar. Ponga la diapositiva anterior, ponga la diapositiva anterior. Miren, pues es verdad, estamos hablando de cuerpo pulmonar, o sea, lo que representa la afectación cardíaca o la afectación del corazón, ya les digo, representado por una enfermedad pulmonar. En el caso que usted pone aquí daño por el POC, porque ya nombró las causas, en realidad las más frecuentes de eso, y estaba explicando el tromboembolismo pulmonar. Pero lo que usted acaba de decir, esto de poscarga, precarga y contractilidad, pues tiene que ver mucho en el entendimiento de todo lo que es el sistema cardiovascular. Por ejemplo, precarga yo les decía que es igual al retorno venoso, lo que viene, la sangre desoxigenada, desecaba superior, inferior, hacia aurícula derecha y ventrículo derecho, luego se expulsa a través de la arteria pulmonar, para que el pulmón oxigene esa sangre, y luego base aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, ventrículo derecho, y luego se expulsa a la circulación sistema a través de la horta. Bueno, eso ya está en la diapositiva anterior y eso sabe. Lo que pasa es que estas enfermedades, estas enfermedades condicionan resistencia a un aumento, o sea, resistencia vascular. Precarga es retorno venoso, poscarga es resistencia vaculares, tanto sistémicas como pulmonares, eso es la equivalencia. Y contractilidad es la fuerza contractil del corazón, en unidad de tiempo, y es igual a volumen sistólico, gasto cardíaco y estas cuestiones. Por eso que cuando las determinantes del gasto cardíaco, es decir, de lo que yo expulso de sangre en la unidad del tiempo, o volumen minuto, para las necesidades metabólicas, para cubrir las demandas, son determinadas, valga la redundancia, por estas tres variables. Poscarga, prescarga y contractilidad. Yo puedo tener un corazón bien funcionante, es decir, que me bombee buena sangre, pero puedo tener una poscarga elevada, es decir, tengo hipertensión pulmonar o hipertensión sistémica. O puedo tener poscarga normal y contractilidad normal, pero el tanque, es decir, la precarga, la sangre que viene, el retorno venoso, está afectada, por ejemplo, en el show hipovolémico, en la deshidratación y diarrea. O en el caso de poscarga, las resistencias aumentadas por hipertensión, o por vasodilatación, en el caso de sepsis, o contractilidad afectada por todo lo que ya vimos en falla cardíaca, cuando veamos infarto miocardio, y contractilidad falla cardíaca, y ustedes vieron todas las causas. Bueno, representando el daño pulmonar en el EPOC, lo que usted dice es una inflamación crónica. Bueno, el tabaco tiene relación, y cuando veamos enfermedades pulmonares, la polución y todas estas enfermedades, que desencadenan un proceso inflamatorio, una respuesta inflamatoria, bueno, condicionan alteración del intercambio gaseoso, ventilación, perpulsión, y conducen a, más allá de acidosis, a este término, hipoxia, y ustedes tienen que diferenciar lo que es hipoxia de hipoxemia. Hipoxia, hipoxia tiene que ver con el trabajo del sistema circulatorio, es decir, con la entrega de oxígeno, sí, con la entrega de oxígeno. Si yo tengo un corazón en fallo cardíaco, fallo de bomba, y no me bombea sangre, no aporto sangre hacia los tejidos, pues yo esos tejidos los voy a tener hipóxicos, es decir, los voy a tener con falta de oxígeno, porque no traslado sangre a través de un corazón disfuncionante, eso es hipoxia. Hipoxemia tiene que ver con la concentración, y bueno, hipoxia es el trabajo cardíaco del sistema circulatorio, que tiene que ver corazón y grandes arterias, incluso arteriolas. Acuérdese de la membrana alveolocapilar a nivel del pulmonar, y ahí tiene que ver con los capilares arteriales y venosos. En todo caso, hipoxia representa el trabajo del sistema cardiovascular, y con la entrega de oxígeno. Hipoxemia tiene que ver con el trabajo del sistema ya respiratorio en sí, y con la presión arterial de oxígeno, eso se determina a través de una gasometría arterial. Entonces, estos términos ustedes tienen que diferenciarlo, porque si yo tengo un corazón disfuncionante, pues voy a tener algún grado de hipoxia, o sea, la hipoxia, la mente tiene que decir entrega de oxígeno. Yo puedo darle a todo volumen, 100% de FIO2, o sea, de concentración de oxígeno, yo puedo darle con las goteras, con las máscaras, que ustedes le suben el oxígeno, pero no le estoy entregando, o sea, porque yo estoy aportando oxígeno para subir la concentración, pero no me entrega porque yo tengo un sistema circulatorio afectado, ya sea por las arterias o por el corazón como fallo de bomba. Y lo contrario, es decir, yo puedo tener un buen patrón respiratorio, pero yo puedo tener un grado de hipoxemia, la concentración baja, y eso se da en las enfermedades donde hay SHUM, por ejemplo, en las neumonías, o en el embolio de pulmón, que ya vamos a ver, entonces, ustedes tienen que diferenciar esos términos. Pero la hipoxia condiciona un mecanismo compensatorio, que es la vasocondricción, y la vasocondricción produce aumento de la resistencia vascular. Esto se produce tanto en las arteriolas, del lado sistémico, como el lado pulmonar. Como estamos hablando del lado pulmonar, y el daño es por esta enfermedad, que ya la vamos a ver. Cualquier enfermedad pulmonar, fibrosis, EPO, enfermedades infiltrativas, todas las enfermedades que ustedes nombraron, y que producen, desencadenan inflamación, tienen esta cascada fisiopatológica, que conducen hipoxia, la hipoxia, vasocondricción, aumento de la resistencia vascular, y si yo tengo una resistencia vascular aumentada, ponga la anterior, la diapositiva anterior, si yo tengo una resistencia vascular, y yo le dije que la resistencia tiene que ver con las arterias, en este caso de la pulmonar, porque tengo un pulmón afectado, si yo tengo las resistencias aumentadas, yo tengo una obstrucción al flujo de salida del ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo que sale, la arteria pulmonar, y hacia donde va la arteria pulmonar, hacia los pulmones, y no voy a oxigenar la sangre, entonces ya voy a tener un componente mixto, primero depresión arterial baja de oxígeno, obstrucción del flujo de salida, que se llama hipoxemia, y luego hipoxia, porque tengo un corazón disfuncionante, porque no llega sangre, hacia los tejidos, entonces, ahí, pongo la siguiente diapositiva, la que sigue, entonces, esto representa todo esto, el aumento de la resistencia vascular, el aumento de la poscarga, en el territorio pulmonar, en donde está la arteria pulmonar, con la que vieron la diapositiva anterior, eso es poscarga, entonces poscarga tiene que ver con resistencias, tanto vasculares, pulmonares o sistémicas, como estamos hablando de, daño pulmonar, por el poco, por cualquier condición, fibrosis, estas cuestiones, están aumentadas las resistencias vasculares, pero en el árbol pulmonar, por lo tanto, poscarga aumentada, en un corazón, que va a terminar hacia el otro lado, como les decía, en la circulación ya, mayor, con disfunción contra áquil, de hecho, una de las causas, cuando vimos falla cardíaca, puede ser, este, la hipertensión pulmonar, ¿no? o en el lado de la aorta, que yo les decía, la siguiente diapositiva, entonces, ahí queda claro esto, esto es en el caso del pulmón, y en el caso del embolia pulmón, acuérdense también, que el retorno venoso, esto tiene que ver con trombosis, con trombos, que hay en el sistema venoso, como en el sistema venoso, el retorno, valga la palabra, es decir, precarga, está a través del descondicionado, a través de la cava superior e inferior, pero en este caso, la cava inferior, porque la mayor parte de los trombos son en enfermedades inferiores, por la trea de Virchow, cuando veamos trombosis pulmonar, entonces, difunción endotelial, éstasis, y estado de hipercoagulabilidad, entonces, estos trombos viajan, hacia, a través del retorno venoso, aurícula derecha, ventrículo derecho, y cuando va a expulsar, eso, es como que vaya con un jet, ¿hacia dónde? A taponar los vasos, dependiendo del tamaño del trombo, dependiendo del tamaño del trombo, van a obstruir, cualquier parte del árbol, del territorio vascular pulmonar, sí, desde arterias bronquiales, hasta arterias pulmonares, y por eso se llama tromboembolismo pulmonar, y hay masivo y sumasivo, cuando ya veamos dependiendo de la estabilidad o inestabilidad hemodinámica, cuando obstruyen, entonces, ya produce lo que ya ustedes diferencian, si es la parte circulatoria, va a estar afectada, ¿qué cosa? El trabajo respiratorio, y esto se traduce con hipoxia, hipoxia, eso es hipoxia, después hacemos una gasometría arterial, y después las presiones arteriales, o sea, las presiones arteriales por gasometría, van a estar disminuidas o comprometidas, eso es hipoxemia, ¿no? Eso tiene que ver con hipoxemia. Y eso es lo que produce el embolismo pulmonar, pero en el caso del cuerpo pulmonar, como dice, para que se enferme mi corazón en un proceso pulmonar, debe ser crónico, entonces, el embolismo pulmonar, en este caso, la causa del cuerpo pulmonar es el crónico, y no el agudo. El agudo lo que te produce es falla cardíaca, que ya vimos, y muerte súbita, ¿no? Si es masivo, entonces, si yo le pongo un examen, el embolismo pulmonar crónico, es causa de insuficiencia cardíaca, de corte pulmonar, de hipertensión pulmonar, o sea, ustedes tienen que poner que es, o lo contrario, o sea, dentro de las causas de falla cardíaca, está el embolismo pulmonar agudo, crónico, subagudo, o sea, es el crónico en el cuerpo pulmonar, y es el agudo en la insuficiencia cardíaca. Entonces, esto que tiene que ver con hipertrofia, va en el tiempo, es decir, pasa tanto tiempo para que se afecte mi corazón izquierdo, por causa de esta obstrucción, al flujo de salida del ventrículo derecho, por la arteria pulmonar, y eso va retrogradamente hacia el corazón izquierdo, lo totalmente contrario cuando dijimos insuficiencia cardíaca, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, era aurícula, ventrículo derecho, y retrogradamente yo decía el remanente que hay desde, porque así es la circulación mayor, más lo que le viene procedente de los pulmones, entonces ese remanente va hacia atrás, hacia atrás están la arteria pulmonar, y está la aurícula, ventrículo derecho, y luego viene la circulación con gestión sistémica, con hepatosplenomegalia, y así, y lo que yo les decía, y inhumulitación yugular. Ahora todo lo contrario, cuerpo pulmonar del corazón derecho hacia el izquierdo, entonces es retrógrado, y detrás de la aurícula derecha, yo tengo la, detrás del ventrículo derecho, es decir, de la arteria pulmonar, y de la arteria pulmonar yo tengo las venas pulmonares, y las venas pulmonares yo tengo aurícula izquierda, y después la aurícula izquierda yo tengo, entonces, ustedes verán dilatación auricular, y luego, para que el paciente haga falla de bomba, y el lado izquierdo tiene que haber sobrecarga de presión, sobrecarga de volumen, igualito, como dice aquí en la diapositiva, y luego falla cardíaca derecha, que termina en, afectando el corazón izquierdo por, presiones retrógradas y llenadas. Siga. Esta sería mi parte, doctor. Ya viene mi compañero. En cuanto a las manifestaciones clínicas, de cuerpo pulmonar, tenemos que su detección clínica, y el estudio de ese son difíciles, debido a que sus síntomas y signos, habitualmente son sutiles e inespecíficos. Los pacientes aquí, van a presentar a menudo, antecedentes de tabaquismo, tos crónica, y producción de esputo, disnia, y sibiliancias que remiten a los broncoidratadores. También pueden tener antecedentes, de embolia pulmonar, plebitis, y disnia, en reposo de aparición repentina, con palpitaciones, dolor toráxico, pleurítico, y en caso de infarto pulmonar masivo, síncope. En subsintomatología, tenemos que casi siempre, la cardiopatía pulmonar, va a ser vinculada al trastorno pulmonar subyacente. El síntoma más frecuente, es la disnia, debido al aumento del trabajo respiratorio consecutivo, a cambios causados, por la disminución de la distensibilidad del pulmón. La mecánica respiratoria alterada, o la ventilación ineficaz, también va a ser una de las causas, y también tenemos la astenia y síncope de esfuerzo, que van a reflejar la incapacidad de aumentar el gasto cardíaco, durante el estrés, debido a la fricción vascular, en las arterias, en las arterias pulmonares. Siguiente. También tenemos, en otras manifestaciones clínicas, la angina de esfuerzo, típica que puede ocurrir en pacientes con hipertensión pulmonar primaria o secundaria, incluso en la ausencia de enfermedad coronaria epicárdica. El mecanismo de esta angina va a ser variable, y la isquemia subendocárdica de ventrículo derecho, producida por hipoxemia, y aumento de la tensión transmoral de desempeño, un papel importante. Sin embargo, aquí la angina también puede estar causada, por compresión dinámica, del tronco principal izquierdo, por una arteria pulmonar dilatada. Y este riesgo es mayor, en pacientes con un diámetro de tronco pulmonar mayor a 40. También tenemos síntomas menos comunes, como son la tos y la hemóctisis. La ronquera, que puede producirse por la compresión del nervio de la nariz de izquierdo, por dilatación de la arteria pulmonar, y el fallo severo del ventrículo derecho, que produce congestión hepática, puede conducir a quejas como anorexia, y molestias en el hipocondrio derecho. Siguiente. En cuanto a una exploración física, vamos a detectar síntomas característicos de hipertensión pulmonar y hipertrofia ventricular derecha. El primer signo de hipertensión arterial pulmonar es el aumento de intensidad del componente pulmonar del segundo ruido cardíaco, que puede incluso llegar a aumentarse en el pulso. El segundo ruido puede también presentar un pequeño desdoblamiento, un cambio que no se presentará en caso de retraso de la despolarización del ventrículo derecho por la presencia de bloqueo de la rama derecha. La oscultación cardíaca también puede revelar un soplo sistólico y activo, y cuando la enfermedad es más severa, un soplo sistólico de resurgitación pulmonar. También tenemos la hipertrofia del ventrículo derecho. Se caracteriza por una onda A prominente en el pulso venoso yugular asociada al cuarto ruido del lado derecho y un impulso para external izquierdo, que en ocasiones este puede ser visible. El fallo del ventrículo derecho va a conducir a una hipertensión venosa sistémica. Esto produce una serie de hallazgos como la elevación de la presión venosa yugular con una onda V prominente y un tercer ruido cardíaco del lado derecho y un soplo de resurgitación cúspide de tono alto. Los soplos y galopes del lado derecho del corazón aumentan con la inspiración, pero estos hallazgos pueden enmascararse dependiendo de la etiología de la hipertensión. En el sistema severo, por ejemplo, va a haber un aumento de diámetro antero-posterior del tórax que va a dificultar aquí la escultación cardíaca y va a cambiar la posición de la punta del ventrículo derecho. A pesar de que la citis es infrecuente, incluso en el corte hormonal severo, los cambios extracardíacos pueden encontrarse, incluye la hepatomegalia, un hígado pulsatis y la insuficiencia trituspia, que aquí es importante, y un edema periférico, que puede desarrollarse o exacerbarse durante un ciclo de tratamiento con corticóides. Aquí, aunque algunos pacientes con EPOC severa desarrollan un edema asociado a una clara evidencia de suficiencia cardíaca derecha, otros pacientes con edema no tienen signos hemodinámicos de fallo ventricular derecho, y los gases en la sangre arterial van a encontrarse estables. La patogenia de edema en esos pacientes no está bien determinada, ya que el gasto cardíaco y el filtrado glomerular por lo general son normales o casi normales, tanto en reposo como con el ejercicio. El edema parece ocurrir primariamente en pacientes con hipercapnia, sugiriendo una alta presión arterial de CO2, más que la difusión cardíaca es responsable de la retención de sodio en el cuerpo hormonal. También la hipercapnia va a estar asociada a un incremento apropiado de la reabsorción proximal de bicarbonato, lo cual va a minimizar el pH arterial, pero que también va a contribuir a la formación de edema, ya que promueve la reabsorción pasiva del cloruro de sodio y de agua. Otro factor aquí contribuyente para la retención de sodio puede ser la hipoxemia. La hipoxemia puede producir vasoconstricción renal, produciendo una reducción en la excreción urinaria de sodio. En la exploración del fondo de ojo, también se puede observar un edema papilar en el cuerpo pulmonar, como en los pacientes con hipertensión arterial maligna o hipoxintensa. Siguiente. Gracias. Buenas tardes, doctor y compañeros. Continuando con el tema de exposición, yo les voy a hablar sobre el protocolo diagnóstico de la cardiopatía pulmonar. El diagnóstico se ve dificultado por la inespecificidad de sus síntomas y la sutileza de los signos clínicos que lo producen. Por esto, lo más importante es realizar una buena amnesis y sospechar esta enfermedad en pacientes con patologías que pueden condicionarla en los que estaría indicado realizar un cribado. La prueba no invasiva que más es orientada es el ecocardiograma Doppler y el patrón oro para el diagnóstico es la medición de las presiones en la arteria pulmonar y cavidades derechas mediante cateterismo o mediante cateterismo cardíaco derecho. Siguiente, por favor. En cuanto a la anamnesis, la mayoría de los pacientes presentan síntomas debido a la enfermedad predisponente. Es esencial realizar una historia laboral y de hábitos. Los síntomas que suelen referir son tos, esputos crónicos y sibilancias, principalmente los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pueden tener también antecedentes de embolia pulmonar o presentarla de forma aguda. Dentro de los síntomas más comunes se encuentran la astenia, la disnia y síncope de esfuerzo que estos se deben a la incapacidad para aumentar el gasto cardíaco en situaciones de estrés debido al aumento de la resistencia vascular, resistencia vascular pulmonar. Y también tenemos la angina de esfuerzo, esta se debe a una isquemia subendocárdica que se encuentra provocada por un aumento de las demandas de oxígeno por parte del miocardio durante el ejercicio y debido a la incapacidad de aportar las del corazón, incluso en ausencia de enfermedad coronaria epicárdica. Otro mecanismo que las induce es la compresión dinámica del tronco coronario izquierdo por una arteria pulmonar dilatada. También otros síntomas debido a insuficiencia cardíaca derecha se presentan en pacientes en los que se produce una congestión hepática en la que se puede dar anorexia, molestias abdominales y en el hipocondrio derecho. Y en otros síntomas puede aparecer tos y hemoptisis, ronquera por compresión del nervio laríngeo, por la arteria pulmonar y síntomas de bajo gasto cardíaco como alteraciones neurológicas o frialdad. Siguiente, por favor. En cuanto a la exploración física se encuentran signos de hipertensión pulmonar e hipertrofia ventricular derecha. Además, se puede observar signos propios de la enfermedad pulmonar que originan la cardiopatía pulmonar como la obesidad, psicoescoliosis, signos de hipertensión y signos de hipertensión portal, entre otras. En pacientes con enfermedades pulmonares intersticiales son frecuentes la cianosis, los crepitantes secos, las acropaquias y los dedos en palillo de tambor. En cuanto a las constantes vitales, en caso de afectación grave aparece taquicardia, taquipnea, hipotensión y cianosis. En el examen cardiológico en la hipertensión pulmonar hay un aumento de la intensidad del componente pulmonar del segundo tono cardíaco y un leve desdoblamiento del mismo. En el pulso venoso yugular se suele observar una onda prominente y si existe insuficiencia tricúspide también una onda V elevada. En cuanto en la oscultación cardíaca se puede encontrar un soplo sistólico de eyección en el borde external izquierdo por insuficiencia tricúspide y cuando la enfermedad es más grave aparece un soplo diastólico de regurgitación pulmonar. También se puede escuchar un cuarto ruido del lado derecho por la hipertrofia ventricular que se va a asociar a un pulso palesternal izquierdo o subsifoideo. En el 23% de los pacientes se osculta un tercer ruido los soplos y galopes del lado derecho del corazón van a aumentar con la inspiración pero pueden verse interferidos por ruidos respiratorios debido a la enfermedad subyacente. En pacientes enfisematosos el aumento del diámetro torácico anteroposterior hace que el corazón cambie de posición y los pacientes con apnea y hipopnea obstructiva del sueño suelen ser obesos. En pacientes enfisematosos el aumento del diámetro torácico anteroposterior hace que el corazón cambie de posición y los pacientes con apnea y hipopnea obstructiva del sueño suelen ser obesos. en condiciones que van a dificultar la oscultación. En cuanto al examen general, en casos de insuficiencia tricúrpida grave, puede haber hígado pulsátil. Si existe insuficiencia cardíaca derecha, puede haber aumento de la presión venosa yugular, hepatomegalia, asitis y edemas periféricos. En estados avanzados se puede producir edema de pulmón y lo que es el shock cardiogénico. Y en la tabla 1 de la izquierda se puede observar como un resumen acerca de los signos que se encuentran presentes en la exploración física en la cardiopatía pulmonar. Siguiente, por favor. Tenemos las pruebas diagnósticas complementarias en la radiografía de toras. En hipertensión pulmonar se produce una dilatación de las arterias pulmonares y los vasos periféricos se encuentran atenuados. En el 95% de los casos de los pacientes con hipertensión pulmonar y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la rama ascendente de la arteria pulmonar derecha mide más de 20 milímetros. Además, la arteria lobar inferior es mayor de 16 milímetros. El crecimiento del ventrículo derecho desplaza el ápex cardíaco hacia arriba y en la proyección lateral se ve ocupación del espacio retroexternal. En pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica se pueden encontrar datos de hiperinsuflación pulmonar, atenuación vascular y radiotransparencia. En cuanto al electrocardiograma, se puede observar signos de crecimiento o sobrecarga de cavidades derechas entre los que se van a encontrar ondas R altas en derivaciones derechas y S profundas en precordiales izquierdas. También se va a encontrar desviación del eje a la derecha, bloqueo de rama derecha y onda P pulmonar. Cuando la sobrecarga del ventrículo derecho es aguda, como ocurre en la embolia pulmonar, se puede producir un patrón onda S en derivación 1 y onda Q en 3 con o sin inversión de la onda T en derivación 3. Siguiente. Ah, no, disculpa, la anterior. En cuanto a la ecocardiografía bidimensional, los pacientes con hipertensión pulmonar suelen presentar signos de sobrecarga de presión del ventrículo derecho, como la hipertrofia de la pared, y desplazamiento del septo hacia cavidades izquierdas durante la sístola. Cuando la enfermedad avanza, se va a producir dilatación de la cavidad con insuficiencia tricuspida secundaria y crecimiento auricular. En la embolia pulmonar a veces es posible detectar trombos en tránsito en las cavidades derechas, muy móviles y con forma serpiginosa, que son procedentes de trombos venosos que se pueden detectar con el ecocardiograma transesofágico. En cuanto a la ecocardiografía Doppler, esta permite estimar la presión en la arteria pulmonar a partir de la velocidad de rejugitación tricúspide. En condiciones normales, la presión en la arteria pulmonar es igual a la presión sistólica del ventrículo derecho, que se puede calcular sumando el gradiente de presión tricúspide la presión sistólica en la aurícula derecha. Todo esto se expresa mediante la ecuación modificada que es la arteria pulmonar sistólica en la que la presión en la aurícula derecha se estima a partir del tamaño de la cava inferior y la variación del flujo en la misma con la respiración. En otras pruebas de imágenes se encuentra lo que es la resonancia magnética. Esta va a permitir evaluar de una forma más precisa el tamaño y función ventricular. En pacientes con hipertensión arterial pulmonar, los datos de disfunción ventricular demostraron ser factores independientes de mortalidad y fracaso terapéutico. La tomografía computarizada puede evaluar el diámetro de las arterias pulmonares principales y es muy útil para diagnosticar la enfermedad subyacente. En la enfermedad tromboembólica, la gamografía pulmonar de ventilación perfusión permite visualizar los efectos subsegmentarios de perfusión con ventilación adecuada, pero el diagnóstico de confirmación lo da la angiografía pulmonar. En cuanto al análisis de sangre, se debe obtener un hemograma y en las enfermedades intersticiales puede ser útil la determinación de la creatininsinasa, que es el factor reumatoide, y los anticuerpos antinucleares. Y la prueba de función pulmonar se debe realizar en aquellos pacientes en los que se sospecha enfermedad pulmonar subyacente. La espirometría forzada permite el diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica mediante la detección de una disminución del flujo expiratorio, medido a través del volumen expiratorio forzado y su cociente con la capacidad vital forzada. En la enfermedad intersticial, la capacidad vital forzada está disminuida. En cuanto al cateterismo cardíaco derecho, este es el test de referencia en el diagnóstico de hipertensión pulmonar y se realiza cuando los datos ecocardiográficos no son concluyentes, no se pueden obtener o si es necesario realizar un cateterismo izquierdo simultáneo para medir las presiones izquierdas y para descartar enfermedad coronaria. Este se emplea también para ver si los pacientes responden a vasodilatadores mediante la obtención de los datos hemodinámicos antes y después de su administración. La respuesta es positiva si la resistencia vascular pulmonar disminuye más del 20%. Estos pacientes se benefician del tratamiento con antagonistas de los canales de calcio y su pronóstico es mejor. La biopsia pulmonar se utiliza como último esfuerzo para el diagnóstico de patología arterial pulmonar irreversible y en el diagnóstico definitivo de enfermedades pulmonares intersticiales. Y por último, la prueba de esfuerzo que esta se utiliza para evaluar la capacidad funcional y con fines pronósticos en pacientes con hipertensión pulmonar esta prueba se suele realizar se suele realizar la prueba de la marcha durante 6 minutos. Siguiente. Ok, buenas noches. Yo le voy a hablar sobre el tratamiento que se debe dar en el colp pulmonar. Entonces tenemos que los objetivos terapéuticos fundamentales los podemos dividir en 3. la optimización de la precarga la optimización de la poscarga y la optimización de la contractibilidad. Pero antes de pasar a estos siempre tenemos que dar medidas generales que debemos recomendarle al paciente antes de comenzar con el tratamiento. Entre estas medidas generales tenemos la restricción de sal. Esto para minimizar la retención de líquidos. También el abandono al tabaco para aumentar la supervivencia en pacientes que sufren de POC la actividad física para mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida. La vacunación. Se recomienda la vacunación contra la gripe y contra el neumococo. Gestación. ¿Qué pasa? Que esta enfermedad con el embarazo se asocia con una alta mortalidad tanto materna como fetal. Y también vamos a tener los factores desencadenantes que entre los más importantes vamos a tener el incumplimiento terapéutico o dietético, el uso de medicamentos como AINES, estudios antiarrítmicos, factores sistémicos como son las sexis, las anemias, o factores cardiovasculares como pueden ser unas radiarrítmias. Bueno, ahora sí, enfoquémonos en las tres. Vamos a empezar con la optimizar la precarga. Entonces, que en la optimización de la precarga podemos tener un signo que es la congestión venosa y entonces ¿qué hacemos aquí? Es beneficioso que en la congestión venosa se dé una diuresis progresiva o un balance hidrohídrico negativo, pero tenemos que hacer como el paciente no va a poder tener esta diuresis progresiva, nosotros lo vamos a inducir. ¿Cómo? Con diuréticos. Entonces, vamos a una perfusión continua con diuréticos de ASA como puede ser la furosemida o una combinación de diuréticos. ¿Cómo podría ser este a través de potasio como lo es la espina de lactona o una antiácida? Esto tenemos, pero cuando vemos estos diuréticos tenemos que tener al paciente muy controlado, ya que podemos sobre el diurético se puede sobredar y esto lo que va a cocinar es un infrayenado del ventrículo derecho. Entonces, si vemos que no mejora con los diuréticos, paramos el tratamiento con diuréticos y ya empezamos a dar una hemofiltración venovenosa continua o una o utilizamos una ultrafiltración. entonces, eso es el tratamiento de la congestión venovenosa. Ahora, si tenemos un signo de embolia pulmonar agudo o hipovolemia, lo que vamos a considerar es una sobrecarga rápida de volumen. ¿Cómo hacemos esto? Ponemos la mosura fisiológica de entre 300 y 600 mililitros y con eso debemos esperar que mejore. Pero, si el paciente no mejora con este sueno, entonces, debemos suspenderlo y empezar a tratarlo como que se pone una estabilidad hemodinámica. Que ese es un tema que ya ya hemos encontrado ese tema en la optimización de la contractibilidad. Bueno, entonces, terminamos con optimizar la precarga. Vamos a optimizar la poscarga, que también es un tratamiento geológico específico, como vemos en la diapositiva. ¿Por qué? Porque vamos a dar vamos a tratar dependiendo de la etiología que tenga el paciente. Por decir, en la EPOC vamos a tratar la EPOC con una oxigenoterapia. Entonces, pero debemos tener en cuenta que la oxigenoterapia debemos irla controlando para no pasar para ver una mejoría en el paciente. En lo que es el erbolismo pulmonar debemos dar fibrinolisis, fármacos fibrinólicos, también anticoagulantes y enderectectomía. Este es un procedimiento quirúrgico que consiste en quitar la placa del revestimiento de las arterias. Ahora, para el síndrome de la acnia hipoacnia del sueño vamos a tener el CPAP que esto es la presión positiva continua de las vías respiratorias o también lo podemos tratar con BPAC que es la presión positiva de dos niveles de las vías respiratorias. Ahora, para la hipertensión arterial pulmonar idiopática nos podemos guiar con estos fármacos que son el epoprostenol el BOSENTAN el CIRITENAFILO y unos fármacos anticoagulantes. Entonces, tenemos la optimización de la precarga la optimización de la poscarga. Ahora, vamos a ir con la optimización de la contractibilidad. En esta, por lo general, se da un tratamiento endotrópico y vesopresor que por lo general se la da cuando está el paciente con una estabilidad hemodinámica. Entonces, ¿qué farmacodamos en estos casos? Empezamos con la noadrenalina que este se va a servir para establecer la presión arterial y mejorar la perfusión sistémica. Es más, esta se recomienda dar junto con los tres fármacos más que voy a mencionar para que no haya una, para que haya una presión arterial normal. Después, tenemos la dobutamina que esta nos va a ayudar a mejorar la contractibilidad y va a aumentar el gasto cardíaco. También tenemos la levocimedam que este va a ser un sensibilizador del calcio y por último tenemos la milirinona que este va a ser un efecto inotrópico en el ventrículo derecho. Ok, si con estos fármacos no hay respuesta para la inestabilidad hemodinámica ya pasaríamos con algo ya más complicado que ya sería algo más complejo como son la secto sectoestomía auricular podemos tener un sistema de membrana de oxigenación extracorpórea la asistencia del ventrículo derecho o como tal un trasplante que puede ser del pulmón y del corazón. Deje la diapositiva ahí mire este bueno ya está en tratamiento creo que habían puesto otro algún algoritmo diagnóstico ¿no? Alcancé a ver ahí el diagnóstico ya pues es verdad mire este el cuerpo pulmonar como les decía representa la insuficiencia del ventrículo derecho secundaria o como ustedes quieran para mí el mecanismo fisiopatológico no para mí la enfermedad sí el sustrato fisiopatológico recuerden es la hipertensión pulmonar ahora esta hipertensión pulmonar ¿por qué se produce? pues por enfermedades respiratorias crónicas y ustedes dicen de eso dentro de esa es sencillo el 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 cómo es la definición porque también son temas de examen es decir el el por ejemplo el cuerpo pulmonar incluye lo siguiente excepto insuficiencia ventricular de leche correcto hipertensión pulmonar correcto porque se podría decir que es la el sustrato fisiopatológico el denominador común enfermedades respiratorias crónicas correcto y ahí abro un abanico de dos cosas si son neumopatías es decir enfermedades parenquimatosas pulmonares interdiciales a la cabeza la fibrosis pulmonar o vasculares sobre todo el tromboembolismo crónico entonces siendo esto considerando esta definición pues lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico porque ya hablaron de fisiopatología y lo que tiene que ver con resistencias vasculares pulmonares y alteraciones de esto de ventilación perfusión y por lo tanto hipoxemia y vasocontricción y otra vez aumento de resistencia vasculares pulmonares y aumento de la poscarga de ventrículo derecho en el caso de las enfermedades pulmonares respiratorias crónicas desde ese punto de vista fisiopatológico terminan ahí en aumento de la poscarga y por lo tanto en fallo ventricular derecho y en el caso de el otro grupo que es la la parte vascular porque lo no es parrenquimatoso fibrosis todo lo que es neumopatía fibrosis intersticiales idiopáticas filtrativas pulmonares o todo lo que condiciona fibrosis pulmonar el otro grupo es la hipertensión pulmonar y ahí tienen que ver con números por ecocariograma y estas cuestiones pero todavía no vamos a la hemostica pero esa condición fisiopatológica tiene que ver también con aumento o sea de la poscarga ¿verdad? en lo que tiene que ver también resistencia vascular al flujo de salida bueno independientemente de este sustrato fisiopatológico el diagnóstico es sencillo pues si yo tengo la sospecha mía de enfermedad neumopatía es decir enfermedad pulmonar o enfermedad parenquimatosa como tal pues yo me voy haciendo el diagnóstico hacia ese lado ¿no? hacia la parte que no sea vascular entonces yo puedo pedir pruebas funcionales respiratorias cuando veamos EPOC y con un ecocariograma de medir presiones pulmonares porque sabemos que cada cual patología induce algún grado de hipertensión a largo plazo como es en el caso del EPOC la fibrosis pero vuelta las enfermedades vasculares interdiciales y después de alguna fibrosis pueden aumentar ese tipo de presiones y producir falla cardíaca en menos plazos que el EPOC entonces lo que quiero decir es que dependiendo de la causa subyacente ustedes van a ver el tratamiento sí dependiendo de la causa subyacente dependiendo de qué es lo que está comprometido en el caso ya del diagnóstico por ejemplo en la radiografía de toras yo voy apuntando hacia sobre todo hacia cavidad derecha o sea ver en radiografía es un poco complejo más en la angiotomografía pero puedo ver un emfisema un paciente con un EPOC y vemos bien radiolúcido la imagen ya un electrocardiograma si busco en cavidad derecha lo que tiene que ver crecimiento auricular o ventricular bloqueo de ramas sí ondas P pulmonares y el ecocardiograma que es el determinante sobre todo para el diagnóstico y medir las presiones de cavidad derecha incluso me dan al grado de hipertropia se acuerda cuando vimos falla cardíaca vimos ecocardiograma y las mediciones que nos daba desde la parte valvular del miocardio de hipertropia de dilataciones de cavidades hasta mediciones de presiones arteriales de la arteria pulmonar nos puede dar ¿no? lo que tiene que ver con el cateterismo derecho pues hay indicaciones ¿no? hay indicaciones sin ecuanón y es el gol estándar pero sobre todo cuando tenemos dudas diagnósticas o sospechas diagnósticas de que este paciente debe ser sometido a un cateterismo ya vamos a ver las indicaciones pero en el caso del diagnóstico va apuntado hacia la enfermedad de base en esos dos grandes grupos ¿no? y si yo sospecho de que la parte vascular está afectada pues ya ahí se me viene a la cabeza el tromboemusión pulmonar hacer desde pruebas funcionales incluso hacer desde estos en el caso de síndrome de amnia hipoamnia el sueño hipoventilación central hay unas pruebas de creo que espletismografía esto respiratoria donde hacen estos trastornos del sueño y descartan si es que tiene o no el paciente síndrome de amnia y luego pasan a la a la gamafría ventilación perfusión es decir es un algoritmo mental que uno tiene dependiendo de lo que tenga entonces digo pruebas funcionales pulmonares y el el fex sub 1 mayor o menor a un porcentaje para descartar el POG y vamos descartando hazle un esto pero el POG lo que pasa es que el POG ya tiene diagnóstico tiene antecedentes bueno hagamos el efecto 1 si ustedes quieren hacer descartan hazle amnia hipoamnia o para descartar hipoventilación central y por descarte se van quedando con gamografía ventilación perfusión y ahí está donde los embolias crónicas le digo no aguda porque el corazón se adapta a esos cambios de presiones pulmonares y se dilata es hipertropia y hasta cuando ya fallece cuando hace fallo ventricular así como en el ventrículo izquierdo hacen el fallo ventricular de hecho ya ustedes empiezan a averiguar la causa y resulta que es un tromboembolismo crónico entonces deben hacer ya ese tipo de estudios de gamografía ventilación perfusión y si a pesar de eso tienen dudas pues terminan haciendo el gol estándar que es el cateterismo de corazón derecho y estas pruebas funcionales de prueba de esfuerzo bueno es para complementar los estudios así más o menos el algoritmo diagnóstico con respecto a cor pulmonar la siguiente con el terapéutico y como dice aquí esto de medidas generales pues bueno restricción de sal como falla cardíaca se acuerdan las medidas higiénicos o no farmacológicas igual casi no aparte de la vacunación a estos pacientes que son inmunodeprimidos y de ahí siempre el tratamiento etiológico específico ¿sí? siempre el tratamiento pues si es EPOC ya vamos a ver vasodilatadores broncodilatadores lamas ¿sí? o estos este claro broncodilatadores o esteroides por ejemplo en el caso de EPOC oxigenoterapia domiciliaria en el caso del embolismo pulmonar pues en fibrinolisis anticoagulación endarectomía este como tú dices a nivel de la arteria pulmonar síndrome apnea hipoamnia damos ventilación no invasiva y estos anticoagulantes estos vasodilatadores por ejemplo como el sirenafil el bosentano lo de la precarga tiene que ver sobre todo en casos de hipovolemia lo que yo decía retorno venoso y darle volumen o en el caso de estar congestivo darle diurético ¿sí? y en el caso de inestabilidad hemodinámica ya viene en el tratamiento inotrópico lo vamos a ver en choque cardiogénico noradrenalina obusta levo siminamilrinona y lo último la última opción sería aparte del trasplante cardíaco esto así como hay en falla cardíaca que se acuerda avanzada los mecanismos de asistencia ventriculatoria cuando el tratamiento médico óptimo no resultaba y incluso la resincronización y todas estas cuestiones antes del trasplante cardíaco estaban las asistencias ventriculares los dispositivos de asistencia ventricular así igualito derecho izquierdo ahora en falla cardíaca terminal antes del trasplante las asistencias ventriculares acá en en cómo es en cuerpo pulmonar ya sin respuesta a las medidas anteriores pues termina después de la cirugía en asistencia ventricular derecha y en trasplante cardíaco esto son las indicaciones de trasplante cardíaco entonces está bien hasta ahí las diapositivas también los los algoritmos diagnósticos y terapéuticos va a ser un resumen ya le digo de esta enfermedad insuficiencia ventricular izquierda se viene a la mente hipertensión pulmonar y como consecuencia de dos grandes grupos enfermedades pulmonares obstructivas o sea perdón obstructivas enfermedades parenquimatosas o pulmonares respiratorias crónicas y ahí hay una larga lista que también puede ser tema de examen o enfermedades vasculares pulmonares y a la cabeza el trombolismo crónico ¿no? el diagnóstico viene desde la radiografía de tórax hasta el cateterismo derecho con pruebas funcionales respiratorias y síndrome y pletismografías respiratorias para amnia y hipoamnia terminando con parte del tratamiento en realidad no con detalles noradrenalina o también alevosimendam pero sí que en el caso de inestabilidad hemodinámica necesita tener algún tipo de soporte o en el caso siempre va a ser tratar la causa etiológica ¿no? ya después habría que tratar la causa específica con vasodilatadores de una manera general o con cirugía pulmonares ¿no? vamos a tomar la lección vamos a entrar al foro de falla cardíaca así que listo ya vamos a proyectar las diapositivas para empezar ok ¿no? Gracias. 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 Ya voy a compartir este pantalla. Gracias. Gracias. Listo. Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Ya, entonces voy a empezar con la lista. Gracias. 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 Acá arriba, acá te estoy. Un poco, ahí yo. Gracias. A ver, un número cualquiera. Rápido, si no lo digo. Un número. Nadie. Cortés. Cortés. ¿Quién es Cortés? Cortés Gómez. ¿No está Cortés Gómez? Cortés Gómez. ¿Sí me escuchan? ¿Quién es Cortés Gómez? ¿Quién? ¿Y por qué no contestan? Parece que ha faltado, doctor. ¿Perdón? Parece que ha faltado. Bueno, Delor Zapata. ¿Quién? Delor. Aquí estoy, doctor. ¿Dónde está? Que no la veo. Aquí. La cámara. La tengo encendida. Yo le estaba hablando eso al ayudante, doctor. No. Que me está... Delor. Listo. Ok. Delgado Aguayo. Aquí, doctor. ¿Dónde está Delgado Aguayo? Ya, Michael. Ok. Ya, entonces ahí pongo la... ¿Cuál es la importancia de la definición, de yo definir a un paciente con falla cardíaca por su fracción de dirección? O sea, ¿cuál es la importancia? Yo no estoy preguntando cuánto es el valor, porque ahí está en la esta. En la diapositiva está menos de 40, 41, y yo le dije que es variable. ¿Cuál es la importancia que yo, que usted le da? Es decir, usted va a la práctica conmigo y usted me dice, doctor, este paciente tiene fracción de dirección preservada o este paciente tiene fracción de dirección reducida. ¿Cuál es la importancia? Eso quiero saber. Lo escucho. Y es rápido para poder avanzar. Podría ser para poder determinar de mejor manera lo que es el tratamiento. Ya, por ejemplo, si tiene fracción de dirección reducida, ¿qué le haría a usted? Si tiene fracción de dirección reservada, ¿qué le haría a usted? Listo. Entonces, hasta ahí está. Ahí detengo y ahí viene otro estudiante. Entonces, mire, si es fracción de dirección reducida, pues yo les dije, bueno, ahí las guías me hablan de todo el piso que es para insuficiencia cardíaca, que es otra pregunta ya mismo que lo vamos a hacer. Y en caso de fracción de dirección preservada, no es esto, sino control de los factores de riesgo más esto y esto. Yo les dije lo que podíamos. ¿Correcto? Delgado. Cierro. Listo. Altamirano, cuello. Altamirano. Dígame, doctor. Listo. Entonces, ¿cuál es la importancia de la clase funcional que usted ve ahí de Nija? ¿Para qué me sirve la clase funcional? Esto nos sirve para identificar el grado en el que se encuentra el paciente, su gravedad. La gravedad. Pero, por ejemplo, si yo le dije, pues si ahí está, ahí mismo me dice, pues no me está diciendo nada. Ahí me dice que me ahogo en reposo o no me ahogo y estoy normal o me ahogo al hacer actividades que antes yo no me ahogaba al realizarlas. Por ejemplo, al peinarme o al subir una escalera, no me ahogaba y estoy en clase funcional dos y ahora estoy en tres. Y ahora resulta que estoy en tres en escaleras y ahora me ahogo en reposo. Ahora, en el primer escalón tengo que sentarme porque me ahogo. Correcto. Eso dice ahí, pues es lo que usted me trata de decir, pero eso no le estoy preguntando. Siempre es cuál es la importancia. O sea, cuál es la importancia de yo saber la clase funcional y yo les dije, ¿para qué me interesa saber la clase funcional? Le doy un ejemplo a toditos. Resulta que yo le doy el tratamiento médico óptimo a todos los pacientes y ese paciente no mejora y yo tengo que ir al electro a ver una frecuencia cardíaca o un ritmo sinusal o tengo que ir a ver un QRS para ir a una u otra terapia. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Para qué me sirve la clase funcional? Y ahí decía, ¿cuánto tenía que tener la clase funcional para esto? Primero, me sirve para la terapéutica. Segundo, me puede servir para el pronóstico. Tercero, la respuesta sería para optimizar mi tratamiento. O para escalarse, podría hablar, para escalar mi tratamiento terapéutico. O sea, incluso si puedo darle pronóstico, porque resulta que en ese mismo algoritmo que yo les puse, a lo último, cuando ya la clase funcional, a pesar del tratamiento, a pesar de resincronización, a pesar de IVA-BRADINA, a pesar de todo lo que le habían dado, terminaba ese paciente en trasplante cardíaco o terminaba en la colocación de un dispositivo de asistencia ventricular. Amaguaña. Ya, está bien, Julio. Amaguaña. Ok. Hay un algoritmo diagnóstico para falla cardíaca que inicia con la sospecha de un paciente de los factores de riesgo. ¿Usted me puede enumerar qué factores de riesgo puede considerar para sospechar a un paciente de falla cardíaca? Ah, ya. Hablando sobre los síntomas, podría ser lo que es la ortocnia. Factores de riesgo. Ah, factores de riesgo. Factores de riesgo como lo que es la diabetes, lo que es la amiloidiosis, lo que es una hipertensión, doctor. ¿Qué más? Obesidad, también lo que es el fumar, también puede ser lo que es la edad del paciente. Recuerde que entre más edad, más complicaciones tiene el paciente. Y también, como ya puse, había factores hereditarios, como a veces que en el corazón, o sea, no se, no se, o sea, no había proteínas contractiles que hacía que el corazón no funcionara de una forma adecuada. Ahí, nada, no, mira, es preciso. O sea, son factores hereditarios también tienen que ver aquí. Déjeme hablar, déjeme hablar. Ya, porque ahí termina su actuación. Es concreto, o sea, no, 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 no tengan miedo. No, no, no me den lata a mí, porque mientras más lata me dan, tienen cero. Es decir, factores de riesgo, yo les dije, hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, acuérdense, modificable, la edad, el sexo, ¿sí? Y ustedes tienen que anotarlo, o sea, pero no han leído. Entonces, dice, factores de riesgo, edad, sexo, no modificable. Yo les dije la terosclerosis, la disfunción endotelial sistémica. Pero todo eso conduce por hipertensión, diabetes, sedentarismo, obesidad. ¿Se acuerdan que le dije? Enfermedades renales crónicas. Todos esos factores de riesgo, dislipidemia. Entonces, esos son los factores de riesgo cardiovascular en todo. Y en todo lo que vamos a ver cardiovascular, apréndanse esos factores de riesgo. ¿Correcto? Vadillo. Presento. A ver, Vadillo. De ahí mismo, en ese algoritmo, dígame los signos y síntomas de un paciente con falla cardíaca. ¿Cómo usted? Usted va ya al hospital a hacer las prácticas y usted encuentra un paciente. ¿Qué va a encontrar en el paciente? Si no me resiste los signos y síntomas o resiste, usted encuentra al paciente. Y yo les dije, hagan en la mente anterógrado y retógrado. Hacia adelante y hacia atrás, de arriba hacia abajo. Un paciente puede ingresar y decir que tiene un síntoma como disnia, como disnia peroxística nocturna, ortopnea. Puede ser fatiga, palpitaciones. Otros signos también, ya una vez al examen físico, puede ser la elevada presión yugular, el reflejo hepatoyugular. Puede ser el tercer ruido. Y entre esos vendrían a ser los más comunes. Los que son menos típicos, síntomas podría ser un paciente que diga que se ha desmayado, que está con confusión. Claro. La idea de la clase es que no se los aprendan así, sino de arriba abajo. Entonces yo voy buscando si hay deterioro del sensorio, si hay irritación yugular. ¿Se acuerdan? Yo le dije, la ocultan si hay S3, S4, si hay estertores. Siguen bajando, si hay acite, pato, esplenomegalia. Los pulsos y los signos vitales. La disnia, el paciente se la dice. ¿Por qué ingresó? Y usted ve ahí al interno, al residente, al familiar. Y cuando le hace la historia clínica, encuentra que ese paciente se está ahogando, que en la noche tiene seis de aire, que se acuesta, que duerme con dos, tres, cuatro almohadas, que orina cada rato por las noches o no está orinando ya, que se está hinchando las piernas, que se está hinchando la cara, la barriga, los escrotos. Que se siente débil, que no come bien, que tiene nausea, que se mareó. ¿Sí? Que se cayó, que está débil, está pálido. Entonces, incluso hablamos del síndrome cardiorrenal. ¿Ok? Está bien. Becerra. Presente, doctor. Bueno, Becerra, entonces nosotros también hablamos de, usted tiene la sospecha, hasta donde se quedó, este, Vadillo, nos decía que ya tiene el diagnóstico de ese paciente con falla cardíaca. Sin embargo, usted tiene dudas, ¿no? O quiere confirmar, quiere confirmar el diagnóstico, y habían dos, dos pilares fundamentales que ahí usted los ve. Los ve, ¿cuáles son los, para yo confirmar mi sospecha clínica? Hasta ahí ya tenemos factores de riesgo que los dijo a media, a Maguaña, a Andrade. Fíjense, por eso yo les preguntaba, factores de riesgo, signos y síntomas que lo dijo Vadillo. Ahora, usted dígame, antes de entrar a esto, ¿qué anormalidades frecuentes o qué usted esperaría encontrar en un electro? Pues dice, mire, doctor, este paciente me vino con disnia y con edema de extremidades inferiores, yo sospecho que tiene falla cardíaca, no le he pedido exámenes de laboratorio, no le he pedido biocardiograma, pero le he pedido un electro y encontré esto, ¿qué cosa? En el electro vamos a encontrar hipertrofia del ventriculito. Podemos encontrar, podemos encontrar, porque se puede encontrar de la A hasta la Z, pero lo más frecuente es lo que le dije, ¿qué cosa? A ver, dígame, dígame. ¿El QRS puede estar ancho? No, pues lo que le dije, las fotos, las fotos, mi hijita, las fotos. ¿Se acuerda que le puse la foto de los electrocardiogramas? Para ir avanzando, ¿alguien sabe? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? ¿Apellido? Sánchez Tapia. Fiorella, ya, a ver, dígame Sánchez, para ir avanzando, ¿qué...? Podríamos encontrar fibrilación auricular, una hipertrofia del ventrículo izquierdo, también, de pronto, o también podríamos encontrar algún grado de isquemia. Grado de isquemia, Q, este, supra-ST, infra-ST, o Q, ya, QS es algo pasado, fibrilación auricular, hipertrofia, o taquicardias auriculares o ventriculares, es decir, de acuerdo, yo les decía que las bradyotachiarritmias son factores precipitantes, así que, en realidad, en el electro, ustedes podrían nombrar lo que, lo, cualquier cosa se puede encontrar, pero lo más frecuente van a encontrar taquibra de arritmia, isquemia o hipertrofia ventricular que me denoten un daño estructural cardíaco. Ok, gracias. La misma señorita, ¿qué apellido es usted? Becerra. Yo, Becerra, sí. Becerra, ¿no? Sí, Becerra. A ver, Becerra, bueno, ya dijo su compañera Sánchez las anormalidades en el EKG, entonces, hasta ahí llegamos. Llegó el paciente con disnia, llegó con los signos, ustedes como sean, típicos, atípicos, específicos, no específicos, signos, síntomas, y con factores de riesgo le hizo el EKG y encontró eso. Bueno, elevó mis sospechas y ahora yo hay dos pasos. ¿Cuáles son los dos pasos que yo necesito hacer? Ahí está en la pantalla, solo nombremelo. Le pido qué cosa. Pido el pectio natriurético. Y un ecocardiograma. También un ecocardiograma. Correcto. ¿Cuál es la importancia del pectio natriurético? Y ahí termina su lección, buena o mala. La importancia. Para diagnosticar insuficiencia cardíaca. ¿Por qué se liberan los pectios? ¿Por qué? ¿A qué? En respuesta a la congestión, a la sobrecarga de líquidos. Sobrecarga de presión en los ventrículos. En los ventrículos. Sobrecargas de presión o de volumen son liberadas por tensión de los ventrículos. Secundaria a la sobrecarga, esa es la respuesta. ¿Y a qué más? ¿Qué más importancia usted le da en el pectio? O sea, los pectios se elevan cuando hay sobrecarga y entonces estos van a estar elevados en el caso de insuficiencia cardíaca. ¿Están elevados, seguro? Sí, deben estar elevados para yo poder diagnosticar insuficiencia cardíaca. Entonces, acá yo voy con una diapositiva. Y ahí está. Causas, por lo tanto, la lección no es válida. No revisó usted las diapositivas porque ahí dice causas de pectios en la teoría elevados. Y imagínese, no en falla cardíaca, no en todo, miren. Hay causas no cardíacas, miren. Por ejemplo, le pongo el EVA, el estroguis quémico. Pero ahí hago el ecocardiograma para confirmarlo. No, causas de esto. Por eso yo le decía, o sea, entonces usted me dice, porque está elevado en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y yo le digo, pero mire, acá hay una lista de enfermedades cardíacas y no cardíacas que no son insuficiencia. Y no está elevado, o sea, está elevado en otras condiciones. O sea, ¿cuál es el mensaje? Que ustedes se den cuenta el valor que yo le di o cuando yo les expliqué falla cardíaca que jamás valoren un examen de laboratorio aisladamente, ¿se acuerdan? Porque no son diagnósticos. Y como en la embolia pulmonar a veces tenían el valor predictivo negativo positivo. En el caso del péptido, su valor predictivo negativo, por ejemplo, es bajo. Es decir, pues bueno, su ausencia por debajo de un corte, más signos y síntomas me da un, o sea, ante la sospecha me puede confirmar el diagnóstico. ¿Sí? Me puede confirmar su elevación. Pero su disminución no me lo está descartando. ¿Sí? Excepto en el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de adicción preservada, donde es un diagnóstico importante, junto con las mediciones en el ecocardiograma. Entonces, tema de examen, hay causas elevadas cardíacas y extracardíacas de péptido inaturético. Ya, está bien, señorita Becerro. Espinosa Sánchez Eduardo. Sí, doctor. Ok. Entonces, después del péptido, sigue la sospecha y por debajo de cuánto es el corte. En el caso de que yo les dije que no es el corte, no vamos a tomar números porque se van a confundir. ¿Usted le pediría un ecocardiograma a ese paciente? ¿Sí? Le va a pedir el ecocardiograma, ¿verdad? Sí. Para confirmar el diagnóstico. Exacto. Ok. ¿Qué espera encontrar? Usted le dice, yo estoy haciendo el ecocardiograma. Y al doctor, usted me dice, doctor, necesito saber estas cosas de un paciente con falla cardíaca, aparte de la fracción de adicción. ¿Qué cosa? Esa es su lección. Dígame. Y yo les dije. O sea, como incidencia, yo pido el electrocardiograma para en sí. Ecocardiograma. Ecocardiograma para determinar en sí la función cardíaca de este paciente. Además también de la fracción de eyección. Por eso, ¿qué más? Yo le puse ahí la... Del ventrículo izquierdo, en este caso. Yo le, claro, yo le puse ahí el aparatito en medio y le puse algunas flechitas para que sirva. ¿Algún voluntario? Vamos así mejor. Las anomalías. Contreras, este... ¿Quién? ¿La apellido? No, no. Así no. Así no. ¿Ah? Contreras. A ver, Santiago Contreras. Dígame, ¿para qué sirve? ¿Para qué más es lo que...? ¿La función es...? Yo tengo, escúchame, yo tengo sospecha, yo soy el paciente y ya vine por dientes a todas esas cuestiones, me hicieron el electro. Ahí una compañera dijo, Sánchez, que encontró esto, hipertrofia, esto, ya, correcto. El pepio sigue elevado y ahora me va a hacer un ecocardiograma. Yo les decía que aparte de la fracción de eyección, que claro que es diagnóstico, porque así iniciamos la lección, cuál es la importancia para reducida, preservada y cómo es inmoderadamente reducida. O sea, ¿qué otros datos yo les pido? Pues yo les dije ahí para qué más me sirve, a ver, qué más necesita saber de mí. Aparte de... Porque yo puedo ahí encontrar la causa de la falla cardíaca, ¿se acuerda? Ya, entonces, ¿qué pido? Ya, pues ahí pedimos el ecocardiograma que usted dijo y queríamos saber para qué, qué ecocardiograma va a dar. Entonces, podemos evaluar las funciones diastólicas. ¿Ya? Mire, mire, mire en la diapositiva, la está buscando. Esa no es lección, deberían sabérsela. Deberían sabérsela. Deberían sabérsela. Alguien que se la sepa y que no sé cómo funciona. Doctor, podría mencionarlas. Quinto. A ver, Quinto, menciónela. También, a ver, ¿se puede verificar a través del electrocardiograma la discusión? ¿Perdón? No la veo. Póngase, póngase la cara bien en eso. Póngase recta y mirando al frente de la cámara y diga. ¿Por qué se le ven de tomar en otra? A ver. A ver, también servía para lo que era la discusión diastólica. También para verificar si existían algunas masas o tumor. También para ver si hay alguna alteración estructural o también malformaciones congénitas. También para dar seguimientos a los efectos cardiotóxicos también que pueden haber por fármacos. Pero lo más importante, acuérdense que... Evaluar el febi, doctor. Evaluar el febi. No, o sea, está bien. Todas esas mediciones, pero mire, hipertrofia de ventrículo, el estado valvular. Yo puedo tener una insuficiencia mitral o aórtica severa como causa de falla cardíaca. La hipertrofia ventricular, el derecho... Bueno, la hipertrofia ventricular, que lo dice un corazón hipertrofiado. Me va a decir que, bueno, el daño estructural igual ya está establecido. Acuérdense, yo les dije, el endocardio, alguna vegetación, ¿sí? Yo les dije las mediciones de las presiones de llenado, trastornos de relajación, o sea, la difusión diastólica y la fracción de inyección. O sea, hay muchas cosas que me puede determinar el ecocardiograma. Pero bueno, está bien. Y ahí dice que hay hallazgos anormales, que son los que acaban de decir, y confirmaron el diagnóstico de falla cardíaca. Y mire, iniciamos al revés, pero justamente era esta la idea, porque ¿para qué nos sirvió todo esto? Si todo lo anterior, para decir si es preservada de acuerdo a un valor, que yo les dije, pues bueno, en las guías hablan de menos de 40 y mayor de 50, y entre 41 y 49 reducida. Tema de examen esto de aquí, ¿sí? No como los valores, sino al menos la clasificación. Pero ya que están aquí los valores, imagínense. El PEC1 de turístico, aquí le hacen un corte mayor de 125, pero no es el corte porque estos se van a olvidar. Y esto es variable dependiendo de cómo lo, asimismo, cómo el valor de referencia. Pero sí que la clasificación actual de la falla cardíaca, la clasificación, como cuando yo lo di, de acuerdo a la fracción de inyección, es en tres, en tres, en tres, de tres maneras, ¿no? De tres clases. Preservada, reducida y moderadamente reducida. La importancia para el diagnóstico, mire, sospecha es esto, no se confunden. Y yo confirmo con péptido y con ecocardiograma, con hallazgos anormales. Así confirmo. Si yo les digo que yo confirmo, que yo sospecho con un ecocardiograma, pues daño estructural, pero este es el orden, ¿no? Porque yo no le hago un ecocardiograma sin antes hacerle una historia clínica a ese paciente y averiguar factores de riesgo y preguntarle por qué me vino a la consulta. Antes de hacer un ecocardiograma, le hago un EKG como una regrafía de toras, pues también, y un exámenes de laboratorio, que ustedes ya saben la bioquímica sanguínea. Y de acuerdo a eso, la N, si está negativo, yo voy descartando, mire, la falla cardíaca, como otros diagnósticos. ¿Sí? Seguimos con Cabrera Solís. Cabrera. Bien. Dentro de las causas de insuficiencia cardíaca que se dicen ahí, ¿cuál es la más frecuente? La isquémica. ¿Como cuál, por ejemplo? Todavía no vemos ese tema, pero ¿a qué se refiere isquémica? Con miocardiopatías isquémicas, a eso. ¿A cuál? ¿Cuáles son las isquémicas? Este, el infarto agudo del miocardio. Correcto, correcto, el infarto agudo del miocardio. Ya, eso está bien, la isquémica. Y después, ¿cuál seguiría? Las no isquémicas. Las no isquémicas, ya. ¿Cuáles serían? Este, como... Como la hipertensión arterial. Perfecto, la hipertensión arterial. Hay bastantes, corazón, de afuera adentro y de adentro hacia afuera. ¿Se acuerda? Ahí está. Y le pone la itis, o sea... ¿Alguien me puede decir? Yo, doctor. Nombre. Camacho. A ver, Camacho, diga. Bueno, dentro de... Bueno, la isquémica extracardíaca. No la escucho bien. A ver, espérate, yo voy a... Ahí, ¿me escucha? Sí. Ya, a ver, tenemos la diabetes, el síndrome cardiorrenal, el síndrome... ¿Cómo es este? Las anemias, la enfermedad de Chagas. Pero me está diciendo las causas, se podría decir, extracardíacas. Extracardíacas. Está bien, son no isquémicas, pero primero las cardíacas. O sea, usted me está diciendo lo más raro y lo más frecuente. Y esa no es la respuesta que yo quiero. Entre las... Bueno, las isquémicas, entraría el infarto... El agudo de miocardio, las válvulas patias y esas congénitas. ¿Cuál más sería ver las embolias pulmonares? Sí, eso es territorio pulmonar. A ver, de otra vez la repito y mire, y eso lo tienen ahí. Ya está bien. Isquémicas, dentro de no isquémicas está bien, la hipertensión arterial. Pero yo empiezo con el músculo cardíaco, miocardiopatía. Empiezo con el endocardio, endocarditis, por ejemplo. Empiezo con el aparato valular, yo le dije valulopatía. Las insuficiencias o estenosis valulares. Luego viene el pericardio. ¿Sí? La enfermedad arterial coronaria. Y de ahí ya viene lo, incluso lo extracardíaco, lo poco frecuente, ya. Porque la pregunta que yo le dije es lo más frecuente. Y si es tema examen y usted me pone eso, tiene cero, pues. Porque usted va a encontrar, usted va a encontrar un chaga, pero es por descarte. Una enfermedad infiltrativa por descarte. La diabetes está correcta, o sea, dentro de las causas que conducen a esto. Pero las cardíacas del músculo, del pericardio, las taquisupraarritmias. Las bradis o taquiarritmias. Eso es lo más frecuente. Eso es lo más frecuente. Después hay enfermedades raras. Ahí las clasificaron como cardíacas, extracardíacas. O isquémicas, no isquémicas. Las no isquémicas o cardíacas mismo que están, está la, acuérdense eso. Porque usted tiene que estudiar el corazón. Pues si a veces un egocariograma le da el diagnóstico. Casanova. Presente, doctor. Ok. Entonces, en el manejo, ya en el tratamiento de la falla cardíaca, ¿cuáles son los fármacos que mejoraron la mortalidad? ¿Dónde está? No la veo. Casanova. Casanova. Presente. No está. No la veo. Ya no vale la lección. Sí me ve, doctor. Ya, a ver, dígame. No, porque tienen cero en la lección. Ya. En el tratamiento tenemos el IECA, tenemos el beta bloqueante y también el mineral. ¿Cómo era? Ah, el mineral corticoide es antagonista, como primera línea. Si no podemos dar IECA, también se recomienda ARMI o, por último, ARB. ¿Qué ARB? A ver. ¿Cómo? A ver, repita. ¿Cuáles son los fármacos que mejoraron la mortalidad? Ya. Tenemos el ARNI o IECA. ARNI. No, no, es PSP-RS. Cálmese. ARNI. ¿Qué es ARNI? ¿Qué es ARNI? Eh, el ARNI. Listo. Segundo, ¿qué es IECA? Eh, a ver, el ARNI es el receptor de angiotensina. Listo. Bueno. Ya. Y el IECA. Está bien, Génesis. Este, Castro, Valdivieso, Dar. Soraya. Gracias, Génesis. Buenas noches. A ver, ¿dónde está? No la veo. Póngase bien la cámara. Suba, suba la, eso. Póngase para atrás o ponga bien la cámara. Para verle. Ok. A ver, dígame, ¿cuáles son los fármacos que mejoraron la mortalidad? Eh, los ARNI. ¿Qué son los ARNI? Eh, son. Entonces, ustedes van a decir estudiantes, claro, son estudiantes del Dr. Zapata y a ver, ARNI, beta-bloqueantes, ¿qué más? Más el co-transportador de sodio-glucosa. A ver, este, los antagonistas de los receptores de mineral o corticoides. Correcto, así debe hablar ya. ¿Qué más? Y, bueno, si es un paciente diabético, el co-transportador de sodio-glucosa 2. Perfecto. Esa es la respuesta. Entonces, ¿pero qué es el ARNI? Entonces, es el inhibidor de los receptores de neprilicina. Anoten, ¿no? Inhibidores de los receptores de neprilicina. Porque así tienen que en la práctica, es decir, si le pregunta un médico y ustedes son estudiantes míos, porque ustedes van a decir, ARNI, doctor, y le voy a decir, ¿y qué es ARNI? Y ECA. Está bien. Pero si sale la respuesta, dígalo. Pero si no sabes, ¿por qué me va a decir ARNI si no sé qué es ARNI? Que yo le diga, OVNI, yo no sé qué significa. FBI. CIA. OVNI, o sea, HTA, DM2, o sea, entonces, yo les diría, o sea, nombre y apellido. Entonces, ARNI, O, IECA, O, ARA2, más beta bloqueantes, más antagonista de los receptores de los mineralocorticoides. En el caso de pacientes con, así yo le dije que me dé la respuesta, porque así las voy a poner en el examen, ¿se acuerdan? Pacientes con falla cardíaca que ya tienen diagnóstico, con fracción de edición reducida, menos del 40%, según las guías europeas le voy a poner. Porque según lo que yo diga, había 35. En pacientes no diabéticos, les voy a poner, ¿cuál es el tratamiento base, o sea, de la falla cardíaca o el tratamiento de elección? ARNI, O, IECA, O, ARA2, O, o sea, cualquiera de los tres, en otras palabras. Les decía que el ARNI es caro o no tengo disponibilidad para adquirirlo. Le puedo dar un IECA, más beta bloqueantes, más antagonista de los receptores de aldosterona. En el caso de que no sea diabético y no sea diabético, un CLT2, ¿no? Que en el gore contraporta de soy glucosa. Si no tengo IECA o no tolera el IECA por todo, ¿sí? Le doy un ARNI a 2. Si yo tengo contraindicación del IECA, el ARNI a 2, por un filtrado que ya tal cosa, entonces ahí voy jugando. ¿Está bien? Listo, Castro. Correa. Correa. ¿Qué, doctora? Aquí estoy. Pongan bien la E. Entonces, díganme los fármacos que mejoraron los síntomas. Son cuatro que yo lo nombro. Rápido, díganme los fármacos. ¿De la primera línea o de la segunda línea? No, no, o sea, en falla cardíaca hay fármacos que mejoraron la mortalidad y fármacos que mejoraron los síntomas. ¿Sabe o no sabe? Nada más. ¿Se acuerda o no se acuerda? No, me acuerdo de los fármacos que iban en primera línea y segunda línea y... Yo, doctor, que... Javier Midero. A ver, Midero, deja buscar ya. A ver, dime, te escucho. A ver, para síntomas, por ejemplo, tenemos digoxina, ibavaradina, por ejemplo, cuando tienes la frecuencia cardíaca mayor a 70. No te escuché nada, no te escuché. A ver, repito, ¿los cuáles? Ibavaradina. Ibavaradina. No, no me digas lata. Ibavaradina, ¿qué más? Ibavaradina. 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 No se divide. Ibavaradina. No, 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 eso no. Eso no. No, no, no está mal. ¿Alguien? Los fármacos que mejoraron los síntomas. Está bien, Midero, pero está bien, para eso estamos. ¿Ah? Tal vez puedo participar. A ver, Espinosa, recuperate. El inhibidor del receptor de angiotensina neprilicina. Que mejoraron los síntomas. A ver, les doy una pista. Le mejoraron los síntomas. Es decir, yo estoy que me ahogo, tengo estertores. ¿Y qué les doy? Diuréticos. Diuréticos es uno. Y de ahí, ¿qué más yo dije? Incluso que no cogan apunte. Está en la diapositiva. Diuréticos, ¿qué más yo dije? Doctor, usted creo que había nombrado, disculpe, usted creo que había nombrado uno. No, no, pero me dices todo, Jimmy, me dices todo o no dices. Creo que era diuréticos, glucósidos cardíacos y amiodarona. Amiodarona, tres, falta uno. Morfina, cuatro. Es decir, me duele, estoy en falla cardíaca por infarto agulmocardio, clase funcional, tres, cuatro. Es decir, edema agus pulmonar, porque he hecho cariogénico, estoy intubado. O por dolor torácico, estoy en grado dos. Y doy morfina. Amiodarona, porque tengo una FA. O sea, mejoró los síntomas y frenó la falla cardíaca, que es un engatillador, un ataque rico. El digitálico, la digoxina y los diuréticos, cuatro. ¿Ya? Ok, Saavedra. Está bien, también mideros, o sea, es que tienen que participar. Saavedra, ¿no? Cierto. Sí, ok, sigamos entonces. Esos eran los fármacos que mejoraron los signos y síntomas. Ahora sí vamos... Con... Hidalgo Esmeraldas. Hidalgo. Se escucha, no, distorsionado. Hola, sí se me escucha. Ya, ahora sí, mira. Acabamos de decir los fármacos que mejoraron la mortalidad en falla cardíaca justamente por esto. A se significa IECA, ahí está IECA. Y dice recomendado, si ven la diapositiva, todo. Sí. Porque reduce el riesgo de hospitalización y muerte. Esto es mortalidad. Beta bloqueantes. ¿Por qué es recomendado? Reduce el riesgo de hospitalización y muerte. Antagonista a los receptores de mineralocorticoides. Reduce la hospitalización y muerte. Muerte, muerte y muerte. Entonces ahí tenemos lo que decía, ¿no? Da paglifocina. En paglifocina son recomendados a pacientes comerciales reducidos con... Reducen hospitalización y muerte. Sacubutriro-Balsartan. Reducen hospitalización y muerte. Con un nivel de evidencia 1 a 1, excepto el 1B. Entonces todo esto está, cuando di la clase, en los fármacos de primera línea. ¿Sí? En los fármacos de primera línea. Arni-O. ¿Y cuál es el arni? Sacubutriro-Balsartan. Arni-O y ECA-O-Ara-2. Más beta bloqueantes. Más antagonistas receptores de los esteroides. En el caso de diabéticos, le sumo un... Un da paglifocina. En paglifocina es un inhibidor del cotransportador de soyoglucosa. ¿Ok? Entonces, hasta ahí estamos con esto. Yo les dije que esto no... O sea, estos son los medicamentos para titular y para dar la medicación. Fíjense que aquí están los fármacos que redujeron la mortalidad. ¿Sí? Y los fármacos que, miren, que redujeron la hospitalización están los diuréticos en sobrecarga de volumen. Yo les sumé la amiodarona, la digoxina, o sea, los digitálicos y la morfina. Pero mire, aquí están. Y ECA, o ARA-2 o ARDI, más beta bloqueantes, espinonoactones, es el etéonete. Entonces, mire, todos los que redujeron la mortalidad ya están en las guías. Correcto. Esos son fármacos de primer nivel. Entonces, estamos con... Estos son objetivos. Estos no. Ok. Entonces, ¿con quién estamos? Con José Hidalgo, ¿no? Sí, doctor, usted conmigo. Juan José, ¿qué tal? Mira, buenas noches. Entonces, yo quiero saber, antes de darle el tratamiento, la educación que usted le va a impartir a los familiares, al paciente, respecto a las medidas no farmacológicas para tratar. Por favor, ayúdeme con eso. Lo primero que deberíamos hacer es encaminarnos primero hacia la alimentación del paciente. Como sabemos, todas las complicaciones que se pueden dar, le podríamos decir una dieta que sea baja, en caso de que sea diabético, baja en... Cuando le pregunte, no me den lata. Yo digo, la pregunta es concreta. Si cuando sean las clases presenciales y yo les tomo así, cojan un papel y una pluma y les pregunto a sí mismo, tema de examen, así. A ver, ahorita lección escrita, tal, 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 tal cosa. Y me llenan de lata, tienen cero. La pregunta es concreta. ¿Cuáles son las medidas no farmacológicas o el tratamiento no farmacológico para los pacientes con insuficiencia cardíaca? Yo le nombro uno. Educación al familiar y a la familia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos, rehabilitación cardiovascular, tres, restricción de sal, ni siquiera le tomo a cuánto por día, cuarto, restricción de líquidos, inostrosa, azúa. Presente, doctor. Ok. ¿Qué otras medidas usted, sí, le instauraría, qué otras medidas usted le diría a un paciente antes de dar el tratamiento para la falla cardíaca? Es decir, antes de dar el tratamiento farmacológico de primera, segunda línea, antes de eso. Ya dije el no farmacológico, ¿no? Restricción de sal, de líquido, este, la rehabilitación o el ejercicio, la educación a la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay algunos, siete, ocho puntos ahí que los nombramos. ¿Qué otros, qué otras cosas usted apuntaría para optimizar el tratamiento? Antes de darle el tratamiento. Usted dice, ¿sabe qué? Yo tengo que manejar estas cuestiones. Antes de ir a lo paliativo, antes de ir a los dispositivos de asistencia ventricular, antes de ir al trasplante cardíaco. El cambio de hábitos, como no fumar, esas cosas. No, eso está en nada. Bueno, por ahí vaya, los factores de riesgo. ¿Qué más? ¿Qué más trata? ¿Cuáles? Cuando la gracia del paciente tiene comorbilidades que puedan... Eso, eso, las comorbilidades, ¿cuáles? ¿Cuáles? Yo le digo, ¿sabe que usted tiene que controlarse bien? Esto, esto y esto. Entonces, está bien. Entonces, ¿sabe qué? Haga ejercicio, baje de peso, deje de fumar y controle bien, ¿qué cosa? A ver, dígame. Una vez, para ponerle la lección bien. El paciente tiene diabetes. Diabetes con control metabólico, excelente. ¿Qué más? Otro, otra. ¿Qué otro? ¿Otra comorbilidad? Lo más frecuente. ¿Qué tiene su abuela, mi mamá, su mamá, no sé quién? Obesidad. Obesidad, ¿qué más? Hipertensión arterial, diabetes. O sea, eso, controlar las comorbilidades, un control estricto, un tratamiento estricto, porque eso era lo que llevaba hacia, acuérdense, la falla cardíaca. ¿Qué apellido es usted? Inostrozo. Perfecto. Verde Soto. Dígame, doctor. Aquí están las medidas. Restricción de líquidos, dieta, alcohol, inmunización, ¿se acuerda? Mira, aquí les estoy poniendo, justamente para ir, mire, la educación del paciente, esto es lo que recomiendo. ¿Ok? Entonces, dígame, después de un tratamiento óptimo, óptimo, que incluye buena adherencia de parte del paciente y buena prescripción médica en lo que es titulación, dosis mínima, dosis máxima, yo busqué interacciones, perfecto, el paciente, yo ya le di todo el primer, en un paciente era diabético y el paciente no hubo respuesta. Y yo necesito pasar al segundo nivel. Pues bueno, el paciente sigue con fracción de eyección reducida y la clase funcional no mejoró. ¿Cuáles son los dos grandes grupos de variables que yo debo buscar para descartar algún grado de refractariedad? O en otras palabras, ¿cuáles son las medidas de segundo nivel que usted aplicaría en un paciente después de un tratamiento óptimo, de una terapia óptima, con todo lo que ya le dimos, con todo lo que ya sabemos que es para falla cardíaca? ¿Sería que el ritmo sinusal y también la frecuencia? No, no, pero ¿cómo se llama eso? Uno se llama ibabradina y el otro es terapia de... Terapia de resincronización cardíaca. Esas son las dos medidas. Esa es la pregunta, que no encontraba el término. ¿Cuáles serían? Porque es un tema de examen. Todo esto, todo esto que estamos... Esto le voy a poner en el examen. ¿Cuáles serían las dos medidas de segunda línea para los pacientes con falla cardíaca, con fracción de eyección reducida, que a pesar de un tratamiento óptimo, no mejoran su clase funcional o persisten igual, ¿sí? O deterioraron su clase funcional. Dos, cuatro. ¿Correcto? Yo le puedo poner tres, cuatro. Pero, ¿deterioraron su clase o mantuvieron? O sea, no la mejoraron. Entonces, ¿cuáles son las dos medidas, de segundo nivel? Entonces, usted pone ibabradina y resincronización. Ahora sí, dígame, ¿cuáles son los criterios de ibabradina para darlo? Ya, para administrar lo que es la ibabradina, tiene que tener un ritmo sinusal y también una frecuente. Pero, repítame todo. Paciente con, repítame, paciente con falla cardíaca. Paciente con falla cardíaca que es diabético. Por acción de eyección reducida. Tiene fracción de eyección menor del 40%. Que a pesar del tratamiento, eso tiene que poner. A ver, repita. A ver, paciente con insuficiencia cardíaca que tiene fracción de eyección menor al 40%, que a pesar de haber recibido un tratamiento óptimo, todavía tiene síntomas. Tiene síntomas, se encuentra en la escala de Nija 2-4. Y de aquí esta se clasifica en lo que es, si tiene ritmo sinusal y también frecuencia cardíaca mayor a 70%, esta tiene que ser, tenemos que administrarle lo que es la ibabradina. Y por otro lado, si este, si hacemos un electro y el segmento vamos a encontrar, el segmento QRS, que va a ser mayor a 130 milisegundos y esto va a requerir que se dé una terapia de reasignación cardíaca, re-sincronización cardíaca. No, usted se va por otro lado, mire, es sencillo. El EKG tiene que estar, ¿en qué ritmo? ¿Qué ritmo? Sinusal. ¿Y la frecuencia cardíaca? ¿Mayor a cuánto? Mayor a 70. Eso, pero es que, escúchame, si no me pone sinusal, tiene cero. ¿Ritmo sinusal? Es que no, ustedes no anotan, chicos. No, no anotan. O sea, yo no, me está preocupando. O sea, me está preocupando porque yo les expliqué, yo les pregunté, yo les pregunté que si entendieron, usted me dijo sí. Y yo les repetí los que les iba a tomar en el examen y ahora les repito porque lo que les estoy tomando en la lección les voy a tomar el examen y lo que les estoy tomando en la lección les dije en la clase que les voy a tomar. Porque los criterios no son que frecuencia cardíaca, no. Es en el paciente, en los pacientes, en esa población de pacientes con insuficiencia cardíaca porque yo no le doy ahora digno al paciente con hipertensión y que tiene fracción de inyección reducida. O sea, yo no le doy al paciente que ha estado mal prescrito o no ha estado en adherencia al tratamiento con los tratamientos, con el fármaco de primera línea. optimizar significa que ya está titulado, ya está dosificado, ya está adicionado, ya está reemplazado. Pero no cogen apuntes, por lo tanto, es preocupante el examen que se les viene y solo recién va un tema. No sé si la clase grabada la escucharán y eso se les grabará, pero bueno. En todo caso, tienen que responder insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida si quieren digan el porcentaje. Yo les dije, en esa diapositiva 35, en las guías menos de 40, correcto. Independiente de ese valor tiene que ser reducida. Que a pesar del tratamiento óptimo, tema de examen, ya saben cuál es el tratamiento óptimo y ahorita les acabé de decir fármacos que mejoraron la mortalidad y ahí los dicen las guías. Que a pesar de eso, persisten o deterioran su fracción de inyección. En clase funcional 2-4, es decir, yo puedo tener de 2 a 3 o de 3 a 4. No es que va a pasar de 2 a 4. Tengo que pasar por 3 y 4, por eso dice de 2 a 4. Y que en el EKG, por eso segunda línea en el EKG, demuestra ritmo sinusal y frecuencia mayor de 70 y babradina. Ese es el criterio. ¿Guanga? Intriago. Presente, doctor. Intriago. Correcto. Dígame cómo son los criterios de resincronización cardíaca. Los criterios son pacientes con falla cardíaca, con fracción de inyección del ventrículo izquierdo. Reducida. Sí, con fracción de inyección reducida, cuyos síntomas no mejoraron con el tratamiento de primera línea. Correcto. con clase en hija 3 y 4 al paso de 3 meses con electrocardiograma que presenta Onda QRS mayor a 130 milisegundos. Punto. Punto. Ya está. Listo. Eso es todo. Lema. Esa es la respuesta. Lema. Aquí está. Listo. Ok. Entonces, este, Intriago ya pues le puso un resincronizador y está tomando y babradina y todo lo anterior y sigue en clase funcional 2 y sigue con fracción de inyección. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Las alternativas? Tercer nivel. Para la tercera línea sería un paciente que, el paciente que no resiste, mejor dicho, sí, no, ay, sí, el paciente no se acomoda al tratamiento óptimo y mayormente pasa a segunda línea y luego pasa a tercera línea. Este tipo de pacientes se le dan lo que son las diloxinas, los nitratos, y también se le da lo que son los hidralesina y todo. Hidralesina. ¿Hidralesina qué más? Y también se le da terapias no iniciadas de mediataria también. Está bien. Repita. A ver, amigo. Ya. Paciente que no responde al tratamiento óptimo de primera línea y que tampoco responde a la segunda línea. Pasa a tercera línea a este paciente, se le da tratamiento con diloxina, los nitratos, los terapias avanzadas de falla cardíaca y lo que es hidralesina. No me apaguen las cámaras porque les pongo cero. No me apaguen la luz y le pongan el dedo en la cámara, nada, nada. No fui yo, no apague la cámara, doctor. Ya, entonces, a ver, usted mismo, entonces dice que ya, pues, después de primera y segunda línea. A ver, dígame lo de primera línea, porque usted pasó a tercera línea y para tercera línea debió saber primera línea y le voy a preguntar también de segunda línea. A ver, repita, lo de primera línea. Lo de ya, el paciente con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, menor a 40 o menor a 35 y el tratamiento óptimo es el siguiente. Dele, ¿cuál? Ya, el tratamiento óptimo para el paciente con fracción de eyección menor. Ya lo dije eso, dígame ustedes cuál es. Ya, el tratamiento se le puede dar lo que es la, el ARNI o lo que ARNI o OIECA o o lo que es el ARADOS más lo que son los betas bloqueantes más lo que son los antagonistas de los minerales corticoides. Perfecto, bueno, ya listo, está bien. López, López Ollín, ¿me escucha? Sí. Ya, segunda línea, segunda línea, entonces, usted pasó segunda línea ¿cuándo? Esa es la pregunta. Tema de examen, ¿sí? Sí, así, por ejemplo, la señorita Yesenia López, ¿sí? Médico, prescrito, tal, tal, a William Zapata, ¿va a pasar a tratamiento de segunda línea para falla cardíaca? ¿Ya? ¿En qué momento? ¿Cuándo usted considera eso en otras palabras? ¿Cuándo hay una resincronización cardíaca? No, no, no lo digo los de segunda línea. ¿Cuándo usted pasa a segunda línea? ¿Cuándo? Los de segunda línea son a Ivaradina y resincronización. Ivaradina, ya pregunté. Resincronización creo que me dio en triago. Ya eso, ya me dieron. Ahora le estoy preguntando a usted ¿cuándo usted pasa a segunda línea? ¿Cuándo? Cuando el paciente no responde, el tratamiento principal. Ya, pues ¿cuál es? Pues repítalo, la idea es que repitan. Cuando el paciente con insuficiencia, bla, 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 recibió esto, esto, esto y esto y la clase funcional persistió igual o deterioró. Esa es la respuesta. A ver, ¿cuál es? A ver, cuando el paciente con insuficiencia cardíaca no responde el tratamiento principal. ¿Pero insuficiencia cardíaca qué? ¿Fracción de adicción preservada, fracción de adicción moderada, fracción de adicción reducida? Por favor. A ver. Ya, cuando el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de adicción reducida no responde al tratamiento principal, se realiza ¿Cuál es el tratamiento principal? Con los ADA2, los los ARMI, más los los IECA, este, más los beta beta bloqueantes, eso. Y entonces se realiza el tratamiento de segunda línea. Correcto. ARMI vaya a buscar, o sea, no vaya a buscar, ya yo les dije que es ARMI si no han cogido apuntes, yo cuando les pongan el examen, ¿sí? ¿Qué significa ARMI? ¿Qué significa IECA? ¿Qué significa? Pues se van a caer por algo que, porque la idea es que sepan por qué cada cosa y ya saben por qué. por ejemplo, señorita Yesenia López, ¿por qué usted le da ARMI o IECA o ARA2 o beta bloqueantes, más beta bloqueantes, más antivirus de receptores mineralocópicos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le da eso y por qué no le doy otro fármaco? Para poder, este, tratar y mejorar la calidad de vida del paciente, porque se da principalmente lo que es IECA o metamicéntrico. ¿Qué mejora, este, aumenta la... ¿Redujeron qué? Ya, aumenta supervivencia o es lo mismo que aumenta supervivencia. Dos cosas. ¿Redujeron qué? ¿Mortalidad y hospitalizaciones? Temas de examen. Listo. Martínez, Cristel. Sí, doctor. Díganme, buenas noches, aquí estoy. Buenas noches. ¿Ok? Díganme, Cristel, los estadios clínicos de la insuficiencia cardíaca o los estadios. Ya, los estadios son, se dividen por A, B, C y D. El estadio A... Ya, yo estoy acá. No, no, cálmese ahí. ¿Cuál es el estadio D? El estadio D es cuando mi paciente está sintomático y tiene alteración del tejido funcional y estructural. Tiene remodelación cardíaca. No. Y usted quiere ir de arriba hacia abajo para acordarse. ¿Cómo también se la llama? No, ¿cómo se llama también al estadio clínico D? También se lo llama avanzado o refractario, ¿se acuerdo? Sí. Entonces, eso le faltó. El estadio D es cuando... Cuando mi paciente... Claro, tiene lo anterior, tiene el A, B y el C. Pero, a pesar de el tratamiento óptimo... No responde, tiene refractariedad. No hay mejoría en su clase funcional. Y si cuando llevamos ese estadio al algoritmo, es decir, al tratamiento, vamos a ver que nos vamos a encontrar con el nivel 1, por ejemplo, a usted le pregunto, Cristo, el nivel 1, ¿con qué estadio clínico se correlacionaría? Porque eso es tema de examen. El nivel 1 de tratamiento de falla cardíaca, ¿con qué estadio clínico se correlacionaría? o usted lo relacionaría o usted le daría en otras palabras, ¿a qué estadio clínico usted le daría el primer nivel de tratamiento de falla cardíaca? al estadio 2, al estadio 2, 3. Correcto, 2 o 3. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cristel, su apellido es? Martínez. Martín. Perfecto, muy bien, muy bien. Miranda Ortiz-Querro. Miranda. Presente. A ver, no la veo, baje la cámara, póngase al frente, bájela más, bájela más, no la veo, ahí, ahí, de frente. No, no, no la veo, no, quiero verla, su cara quiero ver porque se ve medio, solo me está enseñando el cuello y ahí no puedo tomarlo. Ahí. Por eso, donde se mueva la cámara se termina la lección. Ok. A ver, Kerley, igual que está bien la respuesta de la señorita Martínez, asimismo, dígame así, ¿en qué consiste el estadio clínico C de la clasificación de la intuición cardíaca? El C, el C. O sea, que este es cuando presenta como el de la los síntomas que presenta. Síntomas, ¿qué más, qué más tiene? Está bien, síntomas tiene ya, ¿qué más tiene? Limitación de la actividad física. Limitación de la actividad física. Si tiene síntomas, probablemente, yo le decía que tiene relación con la clase funcional podría estar en el 3, por ejemplo. ¿Ya qué más? Tiene, o sea, la actividad física la tiene limitada y tiene, o sea, este, se va a sentir no se esté confundiendo con la, no, eso es otra cosa, usted se está confundiendo con mi hija, con la clase funcional. Estoy diciendo el estadio clínico. ¿Sabe o no sabe? Estadio clínico. C. Montesel. Esa es otra cosa. No. Montesel. 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 Hola. Ya le puse falta. Montesel, estoy llamando. Estaba buscando la respuesta, pero igual. Bueno, dígame los estadios de, la señorita Martínez dijo cuatro estadios clínicos de insuficiencia cardíaca, A, B, C y D. Bueno, descríbame cada uno. El A, ¿en qué consiste? No le escucho. El A vendría a consistir en lo que son los factores de riesgo. El B, este vendría a ser a las alteraciones, pero es que ya son más simples. ¿Perdón? El B vendría a estar con los, o sea... No le escucho, póngase el micrófono bien. Ahí me escucho, doctor. Sí, ahí me escucho, ahí. El B vendría a ser lo que es la, la insuficiencia cardíaca insustente. El C vendría a ser la... ¿Cuál? Y la D lo avanzada. No, no, no. Moreira. Moreira. Buenas tardes. La misma pregunta. No, no recuérdala. Esa clasificación. Tranquila, no hay problema. Paz, niño. Presente, doctor. El estadio A serían los pacientes asintomáticos que tienen el riesgo de desarrollar la insuficiencia cardíaca. El estadio B serían igual los pacientes asintomáticos, pero que ya tienen una alteración estructural. La C serían los pacientes con insuficiencia cardíaca que ya tienen los síntomas y tendrían ya una enfermedad de base. Y la D ya serían los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada, que tienen síntomas y ya están en tratamiento. Está bien. Mire, ya ahí le corrijo, pero está bien. La A son los pacientes... O sea, hay la literatura, si usted la ha leído en otra, está bien. Pero se acuerda que yo siempre les digo, para que lo orienten y lo puedan captar, que el A es, no sé cómo lo llaman, incipiente o amenazante o en riesgo. Así lo ponen las guías. Pacientes en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, el A. Pero estos pacientes están en riesgo, pero no tienen síntomas y no tienen daño estructural. Y solo son considerados los factores de riesgo, porque usted abriga cuáles son esos pacientes. Y empezaron a poner una lista. Y cuando uno revisa toda esa lista, están todas las comorbilidades casi que puedan afectar al corazón. Y nosotros pusimos todas esas causas, pero vamos a poner hipertensión, diabetes, lipidemia, obesidad, sedentarismo, tabaco, alcohol, etc. Listo. Pasa al segundo nivel y es el paciente que puede desarrollar insuficiencia cardíaca asintomática sin daño estructural. Los mismos factores de riesgo. El C, es decir, ya hay una evidencia estructural, pero no tiene síntomas. El B, el C, tiene síntomas y tiene daño estructural. Y el D, es el refractariedad avanzada, porque a pesar del tratamiento óptimo, persiste en mala clase funcional. Correcto. Está muy bien, Jocelyn. Soto Ligua. Presente, doctor. ¿Dónde está? No la veo. Soto. Aquí, ¿se me escucha? Ya. Ahí, Paulina, ahí la estoy viendo, mirando a la cámara. Hola. Entonces, ¿cómo usted relacionaría, este, con qué, con qué estadio usted relacionaría al paciente, sí, al paciente de terapia de resincronización cardíaca? Es decir, al paciente con falla cardíaca, sí, con falla cardíaca, con fracción de eyección reducida, que recibió terapia óptima de primer nivel, o sea, ¿sí? Que a pesar de eso, persistía la clase funcional en 2 o 4. O sea, de 2 a 3 o de 3 a 4. A eso se refiere de 2 a 4. No mejoró su clase funcional ni su fracción de eyección. Peor sus síntomas persistieron. Y tiene un QR mayor a 30. Entonces, usted decidió ponerlo a resincronización. Ese paciente, ¿dónde usted lo ubicaría en estado clínico de falla cardíaca? En estadio D, porque ya es avanzado. Es avanzado. Y tiene una terapia de resincronización, ¿verdad? Sí. Correcto. Muy bien. Torres Pintado. Perfecto, doctor. Torres, deme dos ejemplos más de lo que acaba de decir la señorita Paulina Soto. De un paciente en estadio D. Deme dos ejemplos más, por ejemplo. ¿Cuál sería? La resincronización es... ¿Es paciente con valvulopatía asintomática? ¿Valvulopatía? Ajá. No entiendo, ¿qué tiene que ver la valvulopatía? Ah. No, pues estadio. Estamos en estadio. Relacionándolo de acuerdo a los niveles, a lo que yo les digo. ¿Se acuerdan? Allá. Ella nombra la resincronización y lo ubica en el día avanzada porque a pesar del tratamiento óptimo. Ya, pues. Hay otro, por ejemplo. Le ayudo, por ejemplo, la asistencia ventricular cardíaca. O sea, los dispositivos. ¿Qué le ponen? ¿Se acuerdan? Para muerte súbita. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. No recuerdo. Ya. Velasco Chávez. Hola. Aquí, doctor. A ver. Hola. No la veo. Hola. ¿Me escucha? Ya. A ver, mirando la cámara, Velasco Chávez de Abriela. Le acababa de decir a Torres, a Ronald. Que su compañera Soto nombró la terapia de resincronización como relacionándola con estadio como un falla cardíaca, ¿verdad? Es decir, cuando usted esté en un hospital o se acuerden que un paciente tiene resincronización, un paciente en estadio. De eso, eso me deja tranquilo. Ustedes como estudiantes tienen que... Si van en el hilo de la clase, lo están relacionando, pero veo que no. O sea, en estadio de ponerle un resincronizador. Ahorita le acabo de decir a Velasco, perdón, a Ronald Torres, que el dispositivo de asistencia ventricular, es decir, un desfibrilador autoimplantable o implantable automático, el DAI, es también otro estadio en el cual yo lo... Perdón, otro dispositivo de asistencia que lo puedo ubicar al paciente en estadio de... Deme otro ejemplo. ¿Qué es lo que se llama? Sería aquel paciente que, a pesar de la medicación, no reacciona, no se complementa como debería ser. Es decir, si hablamos de estadios, por ejemplo, el D... Dígame, mejor dígame el estadio C en qué consiste el estadio C, ya. El estadio C consiste en que ya existe daño y síntomas directamente. Y ahí le estoy poniendo, en la pantalla que estoy compartiendo, lea para todos, para todos lea, bueno, si es que o alguien que sepa inglés ahí para que traduzca o que lea, algún voluntario, porque hasta ahí llegamos, hasta trasplante cardíaco, ese era el otro tema, pero yo no les di las indicaciones, ni de esto tampoco, pero es tema de examen. ¿Cuáles son las indicaciones? O sea, los pacientes que son elegibles para yo colocarle un dispositivo de asistencia ventricular izquierda. Y el otro tema es indicaciones, ¿sí? Para, no las contraindicaciones, porque eso es de especialidad, pero sí las indicaciones para el trasplante cardíaco, que son dos. Y mire qué cosa, todo viene detrás de la refractariedad. Por eso, señorita Velasco, la otra, la otra, la otra cosa que quería que me nombre era el trasplante cardíaco. El trasplante cardíaco, o sea, haciendo una indicación, cuando usted nombre trasplante cardíaco, estadio de. Cuando usted vea que le ponieron un resincronización o cumple criterios, estadio de. Cuando usted vea que el paciente tiene indicación para una asistencia ventricular, estadio de. A eso me refiero. Entonces, son las tres condiciones, tema de examen, que me permiten relacionar a un paciente en estadio de. Es decir, si yo le pongo correlaciones o a qué estadio clínico de falla cardíaca corresponden las siguientes variables o características de los pacientes. Paciente con implantación de dispositivo ventricular, paciente con resincronización o cardíaco, paciente con. Se me ha perdido. Dispositivo, paciente con resincronización, paciente con. Dispositivo de síntesis, paciente con. Candidato a trasplante cardíaco. Ninguna de las anteriores, todas las anteriores. Entonces, la respuesta es, fue un estadio de. Y yo le pongo, A, B, C, corresponde a esto. O sea, hay varias preguntas, pero esas son las tres respuestas. ¿Alguien puede leer? Bueno, lo leo, ¿no? Pacientes con persistencia de síntomas severos a pesar del tratamiento óptimo siempre, miren. Sí, a pesar de la terapia, ¿no? Entonces, la fracción de eyección, menos del 25%. Mayor de tres hospitalizaciones de insinucia cardíaca previo en los dos meses previos. Sí, sin una causa precipitante. Si el paciente está dependiendo de drogas inotropias, o sea, de soporte inotrópico o marcapaso cardíaco. Y esto es lo más importante de, esto es lo más importante que ustedes sabrían y que nosotros siempre vemos para colocar un dispositivo. Que el paciente esté haciendo disfunción orgánica progresiva. Y disfunción orgánica significa todos los aparatos. Pulmonar, cardíaco, gastrointestinal, renal, o sea, todo lo que es disfunción cardíaca hepática. Pero eso se mide por presiones llenadas que ustedes, yo no los voy a confundir. Entonces, repito, cuatro cosas. Pacientes con síntomas severos a pesar de tratamiento óptima y terapia de dispositivos, ¿no? Ahí le implanto un dispositivo de asistencia ventricular. Fracción de eyección, menos del 25%. Más de tres hospitalizaciones en los 12 meses previos. Dependencia de droga inotopía o marcapaso y disfunción orgánica progresiva. Entonces, tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco criterios repetidos para asistencia ventricular. Vera, Vera, Josué. Para falla cardíaca, entonces, para trasplante cardíaco hay dos indicaciones. Primero, falla cardíaca avanzada, ¿sí ven? Refractaria. Y no hay otra opción terapéutica excepto... Perdón. Y no veo este dispositivo de asistencia ventricular izquierda. BTT, no, 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 a ver, no, no hay cómo bajar esto. Está recortada. Bueno. Falla cardíaca avanzada y no hay otra opción terapéutica, no hay otra opción terapéutica excepto los dispositivos de asistencia ventricular. Ya voy a buscar este BTT, pero... Ahí abajo dice puente. Ah, abajo dice... Ah, ya. Ah, ya, como puente al trasplante. ¿Ya? Entonces, las indicaciones de trasplante son la falla cardíaca avanzada y no existe en otra opción terapéutica excepto por los dispositivos de asistencia ventricular como, como puente al trasplante. Es decir, yo le pongo... El paciente tiene falla cardíaca avanzada y ya tiene disfunción orgánica progresiva. Entonces, yo digo, este paciente tiene indicación de trasplante cardíaco, pero como es una cirugía programada y tengo que hacer muchos estudios y tengo que hacer ningún trasplante cardíaco es de emergencia, pues bueno, debe hacer... Alta mortalidad. Y todo esto, o sea, los dispositivos de asistencia, los pongo como puente, como puente hacia el trasplante cardíaco. O sea, si ya no me queda otra opción, esas son las dos indicaciones. Cuando no hay otra opción excepto estos dispositivos, yo digo, ¿sabe qué? Vamos a colocarle un dispositivo de asistencia ventricular izquierda como puente hacia el trasplante cardíaco, como puente hacia un reemplazo valvular, como puente hacia la resección del endocard, de la vegetación que tiene el endocardio, como puente hacia la cirugía de revascularización cardíaca, como puente hacia un bypass aborto coronario. O sea, estos dispositivos tienen varias utilidades. Lo que ustedes quiero que sepan es las indicaciones. Las utilidades las verán en cardiología. Lo que quiero que sepan son las indicaciones de trasplante cardíaco, que son dos, las utilidades las verán. Ya, pues el trasplante ya le salva la vida, pues si ya no hay cómo. Entonces, estas son las dos indicaciones. Cuando no hay otra opción terapéutica excepto los dispositivos como puente para... Es decir, cuando usted le diga, lo voy a pentear con un dispositivo, ah, es para trasplante cardíaco. ¿O para qué? No, es para hacer una cirugía de revascularización para mejorar su función de bomba de corazón. Ah, ya listo. Para esterilizar, es decir, para tratar, darle tratamiento a largo plazo a una endocarditis, por ejemplo, que esa es la causa, hasta que se esterilice esa válvula o esa vegetación, poderla sacar y no haya bacterias. No hay remoción de foco. Entonces, ahí están las indicaciones. Y yo lo nombré al... Doctor Vera Vera. Vera. ¿Dónde está Vera? Doctor, disculpe, el compañero Vera me escribió hoy en la mañana que tuvo una emergencia, tuvo que salir del país, pero que cuando pudiese justificar la falta directamente con usted, le iba a mandar un correo o a escribirle. Seguro. O cuando regrese le tomo la lección, así, ¿no? Así más o menos. No, como te prefiere. ¿Qué tú dices? Lo esperamos que llegue de viaje para tomar la lección. Así más o menos, Michael. A su criterio. No lo solaba, Michael. No, no, no. De verdad. Está fuera del país. Bueno. Ok. Entonces, ahí nos quedamos. En la próxima clase tenemos hipertensión arterial y como también es una clase extensa, ahí yo voy a complementar hipertensión arterial, corto pulmonar, en una clase corta. Bueno, en realidad la voy a complementar por ahí, pero ya les dije la mayoría de hoy, así mismo. Así que, tienen que leer. Tienen que leer. No, no, no le dieron. Teniendo las diapositivas ahí, piense que más o menos puede ser un caso clínico, así que si se equivocan en un caso clínico, pues se equivocan en todas las respuestas. Tienen que saber qué es ARNE. Yo les dije que no les iba a tomar mecanismo de acción, pero les dije que entiendan por qué bloquean esa vía de la neprilicina para que permitan que los pépteos estén en la circulación y tengan los efectos cardiovasculares protectores o beneficiosos. Así que yo eso también les voy a tomar. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos protectores o de beneficio del ARNE? Y, pues bueno, lean, chicos. La mayoría salió mal en la lección. Pues bueno, entonces nos vemos en la próxima clase con hipertensión arterial. Eso es algo frecuente. Creo que algún familiar, por no decir de toditos, de todos los que están en clase, algún familiar debe padecer la hipertensión arterial de diabetes. De pronto no como falla cardíaca ni corpulmonar, pero hipertensión y diabetes eso es alguien, algún conocido, algún amigo, alguien. Y esos temas no se pueden dejar pasar por alto y son de gran relevancia. Así que voy a complementar hipertensión arterial después de ustedes y voy a dejar corte pulmonar. Como siempre les dije, hay clases que no es que las va a dejar, las vamos a pasar, pero en algún momento vamos a complementarlas. Ahora no va a ser la próxima clase porque me quita tiempo para el tema que es importante hipertensión arterial y la lección del día lunes sobre hipertensión. Yo les voy a dejar un PDF de Amazing que es buena revista pero actualizada en el 2018. El protocolo y el ritmo que tienen creo que es del 2013 si no me equivoco 2015. Hay una más actualizada que les voy a dejar para que lean el fin de semana sobre corpulmonar y de ahí van a haber preguntas de exámenes. ¿Ok? De ese PDF de esos PDF. ¿Ok? O lo leen hoy o lo leen cuando sea. Entonces nos vemos el miércoles con hipertensión arterial yo voy a complementar la clase. ¿Ya? Que tengan buenas noches, chicos. Gracias, doctor. Bendiciones.